¡Hola! ¡Buenos días! Hoy día miércoles 18 de octubre, día de la procesión, día central del Señor de los Milagros este mes. ¡Buenos días, Pedro! ¡Buenos días, Madale! ¡Muy bien! ¡Muy contento! La corbatita, está bonito el color. Estamos alegres. Estamos alegres, aunque las noticias no necesariamente reflejan cosas positivas, pero sí cosas que tenemos que cambiar. Vamos con los cinturones. Así es, en menos de 24 horas, lamentablemente, otra persona es asesinada por resistirse a un asalto. Esta nueva víctima es un joven y fue baleado a unos metros de su casa en San Juan de Lurigancho esta madrugada. E interviene en auto con cerca de 30 kilos de cocaína en pleno corazón de Miraflores. Esto ocurrió anoche. Chofer y acompañante permanecen detenidos en la Dirandro. El gobierno declaró este domingo 22 de octubre laborable para trabajadores públicos y privados. La medida fue adoptada para facilitar la realización del Censo Nacional 2017. Y como veníamos comentando, miles de fieles acompañarán la segunda salida del Señor de los Milagros. Venerada Imagen recibirá el homenaje del presidente y de otras autoridades. Muchos devotos acamparon fuera de la iglesia de las Nazarenes. El cabecilla senderista Abimael Guzmán perdió el control e insultó a los jueces en plena audiencia por el atentado de Tarata. Terrorista quiso tachar a un testigo, vociferó sin autorización y fue expulsado de la sala. Y continúa la incertidumbre acerca de la permanencia de cuestionada legisladora Maritza García en la presidencia de la Comisión de la Mujer del Congreso. Bancada Fujimorista sí decidió suspender por 120 días a congresista Yesenia Ponce por audio en el que perjudica a su lideresa Keiko Fujimori. Y empezamos el desarrollo de las informaciones, Pedro. El exceso de velocidad volvió a causar un accidente de tránsito. Esta madrugada el conductor de un auto perdió el control de su vehículo y terminó volcado en la Costa Verde. Tras lo ocurrido el chofer no tuvo mejor idea que darse a la fuga. Testigos aseguran que los tripulantes cruzaron la pista y tomaron un taxi para huir del lugar. En tanto, la policía encontró varias latas de cerveza en el piso y en el interior de la unidad. La investigación quedó a cargo de la comisaría de Miraflores. Tomamos una pausa y al volver intensifican la búsqueda del sujeto que apedreó a su expareja. Y también aumentan los casos de niños que han contraído la peligrosa ameba comecerebros. Los detalles al regresar. 5 y 5 de la mañana permanecen detenidos los 17 presuntos narcotraficantes capturados en un megaoperativo realizado por personal de inteligencia de la Dirandro en tres regiones del país. Los agentes incautaron más de una tonelada de droga camuflada en varios tubos listos para ser embarcados a México. ¿Quién podría creer que el mismo material con los que se hicieron estos tubos se podría mezclar con alcaloide de cocaína? Para los agentes del grupo Orión de la Dirandro, que hizo trabajos de inteligencia durante seis meses, se trataba del ingenio de una organización dedicada al narcotráfico en el Braem y que pensó que nunca iba a ser detectada. No es que en el tubo adentro había cocaína, no es eso, sino que el tubo estaba entremezclado con la propia cocaína. O sea, uno veía el tubo y estaba así, ni revestía ni dentro. Era producido mezclado con la droga. Para que ustedes vean lo sofisticado que puede ser el narcotráfico. La noche de lunes, un grupo de 50 policías y 25 fiscales intervinieron de manera simultánea en tres regiones del país. En el puerto del Callao, allanaron uno de los containers de la empresa Tritón, el cual tenía 1.300 kilos de pasta básica de cocaína, camuflados en ocho tubos de 170 kilos cada uno. Se trataba del segundo envío de esta organización a México. Para sorpresa de los agentes y los canes que no detectaban la droga, era que el alcaloide de cocaína estaba mezclado con el caucho de los tubos. Cuando ubicamos el container, hicimos una primera prueba para lograr identificar si había droga en el interior. Logramos pasar los canes y no tuvimos resultado positivo, porque está totalmente neutralizada. Se tuvieron que picar estos tubos y ya en una segunda instancia los canes dieron positivo. 17 personas fueron detenidas, entre ellas Nelson Dobbins Rebelo, de nacionalidad brasileña, y quien se presume sería el financista. Todos ellos serán denunciados por la segunda fiscalía de crimen organizado, institución que solicitará 36 meses de prisión preventiva. La droga incautada tenía como destino el cartel de Sinaloa. Y pese a que tenía un bebé en brazos para evitar su detención, fue capturada la presunta cabecilla de una peligrosa banda de extorsionadores en Trujillo. Según la policía, ella cobraba más de 13.000 soles mensuales a las empresas de transporte de la zona a cambio de no incendiar sus unidades. La policía ingresaba de esta manera a la casa de Pebbles. Esta robusta mujer, que pese a tener un bebé en brazos, es para la policía una peligrosa extorsionadora. Que ha salido, primero, orden de detención contra tu persona. Segundo, orden de allanamiento a este domicilio por el delito de extorsión en agravio de la empresa de transporte, señor de los milagros. ¿Se recuerda que ha sido ahí, no es cierto? ¿Recuerdas que ha sido de esa empresa? Yo sí me acuerdo. Y te hemos hecho seguimiento. ¿Recuerdas que salías con las bolsas de dinero? También te hemos hecho seguimiento. Grecia, la barrera Aguilar, alias Pebbles, cobraba, según la policía, más de 13.000 soles mensuales a las empresas de transporte de Trujillo. Si no pagaban, les incendiaban sus unidades o atentaban contra sus familias. Señor, nosotros no nos voy a ir contigo, porque si no nos vamos a sacar. A ver, vamos, ven. Ven, ven por acá. En su poder se le halló en su casa anotaciones diversas, la lista de las víctimas que cumplían con el pago de las extorsiones y un cuaderno de control de ganancias que recibían por las intimidaciones que realizaban. Más de 100 policías participaron en la captura de Pebbles y otros miembros de esta banda, algunos que seguían actuando impunemente desde prisión. Intensifican la búsqueda del cobarde sujeto que apedreó a su expareja en Cerro de Pasco. Solo porque ella se negó a retomar la relación, en tanto la víctima se recupera de sus graves lesiones en el hospital Hipólito Unano. Tras ser agredida con piedras y... ...Pinosa fue trasladada a Lima e internada en el hospital... ...Rique Mendoza para brindarle el apoyo necesario. Ofrecer el servicio, el apoyo técnico, legal. Presuntamente, el agresor ha incurrido en delito de feminicidio, que es un hecho grave. Mientras que en Pasco, la policía intensificó la búsqueda de Atilio Calero Bazán, quien la habría agredido en su vivienda, dejándola con el rostro desfigurado. Hoy, su familia cuenta el drama que vive y pide que caiga sobre el presunto agresor todo el peso de la justicia. Me encontré en la casa que estaba todo lleno de sangre. En shock, no sabíamos qué hacer. Pues yo nunca había visto que de esa manera pegaba a un hombre o a una mujer. Peor aún, sabiendo que a un familiar mío que lo traten así. La policía está recorriendo todo Pasco tras los pasos de Atilio Calero. Los agentes no descartan extender su búsqueda hasta las zonas altas de Huánuco. Regresamos a la capital para contarles que Lima es la quinta ciudad más peligrosa para las mujeres en el mundo. Un estudio determinó que los altos índices de violencia han hecho de nuestra capital una de las más difíciles para acceder a educación, salud y protección en caso de violaciones. Día a día se registra maltrato físico y psicológico a la mujer en todos los estratos sociales. En las últimas semanas, por ejemplo, el lunes, hemos sido testigo de ello. Su rostro evidencia la gravedad de la agresión que sufrió a manos de su pareja en su vivienda del asentamiento humano Santa María en San Juan del Origancho. El padre de sus cinco hijos en estado etílico la golpeó salvajemente creyendo que entre ella y su papá pasaba algo. Lo que siguió a continuación es escalofriante. Genoveva Espinosa fue salvajemente agredida. Señala a Atilio Lolo Calero Bazán de haberla golpeado con una piedra en la cabeza y rostro por negarse a retomar la relación tormentosa. Se trata de un tema que nos debe conmover a todos. Las mujeres en el Perú no pueden ser maltratadas por ningún hombre, por esposo que sea, por novio que sea. Tenemos que tomarlo de esa manera y esperemos que el próximo año hayamos mejorado. Un reciente estudio hecho por la Fundación Thomson Reuters refleja que Lima, con cerca de 10 millones de habitantes, es la quinta mega ciudad más peligrosa de un top de 19 ciudades. Nosotros, eso incluso sale de una estadística que nosotros manejamos y estamos trabajando en forma muy intensa para tratar de que esto no suceda. Nuestra capital está por debajo de ciudades como el Cairo en Egipto, Karachi en Pakistán, Kinshasa en el Congo y Delhi en la India. Altos índices de violencia han hecho de nuestra capital una de las más difíciles para acceder a la educación, donde ocupamos el puesto 10 en este ranking internacional. En el caso de violencia sexual, que se pregunta si las mujeres pueden vivir en esta ciudad sin enfrentar el riesgo de violencia sexual, incluida la violación o los ataques sexuales y el acoso, Lima se ubica en el puesto 10. Si revisamos las cifras del Ministerio de la Mujer, en lo que va del presente año, se han registrado casi 900 casos de violación sexual a mujeres. Sin embargo, donde peor se encuentra nuestra capital es en el acceso a la salud. Ubicado en el primer lugar, Lima no ofrece cifras positivas en control sobre la salud reproductiva y la mortalidad materna. Y la inclusión de Lima en esta lista negra generó reacciones del más alto nivel. La ministra de la Mujer, Ana María Choquehuanca, aseguró que es necesario un trabajo conjunto entre varios ministerios para atacar este problema. Bueno, nosotros, eso incluso sale de una estadística que nosotros manejamos y estamos trabajando en forma muy intensa para tratar de que esto no suceda. Ahora, con el Ministerio de Interior, tenemos que obviamente poner en la mesa, poner en la agenda actividades que tengan que ver con el tema de la, sobre todo de la seguridad. Hay violencia sexual, sí. Hay acoso callejero, sí. Pero también quiero decirles a todos ustedes que el Ministerio de la Mujer no es único para atender este problema. Esta es una tarea conjunta. En este Consejo de Ministros del día de mañana, yo voy a poner la propuesta para que podamos empezar a trabajar en una forma articulada con otros ministerios y podamos ir cambiando este panorama. Y la policía intervino anoche, un auto con cerca de 30 paquetes de cocaína en pleno corazón de Miraflores. El chofer y su acompañante permanecen detenidos en la Dirandro. Esta es la intervención a un auto que cargaba en su maletera 26 paquetes de cocaína. Todo ocurrió en la avenida 28 de Julio, cerca al cruce de la avenida Reducto, en pleno corazón de Miraflores. Agentes del Grupo Orión de la Dirandro persiguieron por varias cuadras a este auto plomo y detuvieron a los dos sujetos que iban dentro. Uno de ellos fue identificado como Luis Zanca Paredes, de 32 años. ¡Abre usted mismo! ¡Abre el maletín! ¡Abre el maletín! ¡Listo! ¡Ahí nomás! ¡Ahí nomás ya! Pon una ahí en el piso. Pon una ahí en el piso. Una en el piso ya. Ambos permanecen detenidos en la Dirandro, en donde son interrogados para conocer el destino de esta droga. Y un vendedor de drogas que se había convertido en el terror de los habitantes de Comas fue capturado esta madrugada. En su poder se hallaron una pistola abastecida y cerca de milquetes de pasta básica de cocaína. Así fue la captura de este sujeto, acusado de ser un conocido vendedor de drogas en una calle de Comas. Durante la intervención a Jean-Pierre Maraví Ábalos, de 34 años, se le encontró una pistola abastecida, que sería la misma que utilizaría para cometer varios hechos delictivos que lo habían convertido en el terror de los habitantes del sector. ¡Abre, abre! Además del arma de fuego, él tenía en su poder un total de 946 envoltorios de papel periódico tipo kete con pasta básica de cocaína y 15 envoltorios de marihuana. ...en color negro, me parece cannabis a tía, marihuana. ¿Cómo te llamas hoy? Oye. Te rehúsa a hablar en la intervención. Está hablando, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas, hijo? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas, hijo? ¿Ha sido producto de la intervención? Sí. Nadie le estaba tocando, nadie le está pegando a la intervención. El detenido fue trasladado hasta la de Pincry, en Comas, donde ya se iniciaron las investigaciones de este caso. Señor, ¿cómo se llama usted? Y la prima del adolescente de 16 años que abandonó a su bebé en el tacho de basura de un hospital fue citada por la fiscalía para declarar por presunta complicidad. En tanto, su madre la defiende y asegura que ella tampoco sabía que la menor estaba embarazada. Ahora dicen que mi hija es cómplice. Mi hija no ha sido cómplice en ningún momento. Ella tampoco sabía de lo que estaba pasando. Sara Ignacio tiene una tienda en Pangoas, a tipo, y como millones de peruanos vio por la televisión cómo esta joven de 16 años dejaba abandonado en un tacho de basura del Hospital de la Solidaridad del Agustino en Lima a su recién nacido. Esa joven es su sobrina. Y la mujer de 22 años que la acompañaba en el hospital, Sajira Silva, es su hija. Mi hija le lleva a raíz de lo que ella tiene, los cólicos. Entonces, ella tiene cólicos y le llevan al hospital más cercano, ¿no? Sajira Silva Ignacio trabaja en Lima y estudia en una universidad y accedió, según su relato, a llevar a su prima al hospital sin sospechar que ella estaba embarazada. Que no nos haya informado la niña nada, nada, lo que es nada, ni su mamá, ni su papá saben, creo. La Fiscalía ya ha citado a Sajira Silva a declarar. Ella sostiene que pese a que su prima de 16 años ingresó sangrando al baño, se quedó 25 minutos ahí y salió ensangrentada. El personal le dio poca importancia. De otro lado, desde Pangoa, los padres de la joven madre de 16 años ya viajaron a Lima para estar con su hija quien se recupere en un hospital, al igual que su criatura, a quien dejó en el tacho de basura. Y ahora les contamos que gran indignación viene causando un video en el que se aprecia cómo un escolar golpea brutalmente a un compañero dentro de un colegio de Chiclayo, mientras que otros menores graban la escena sin interceder. Lo golpea como si nada, no tiene piedad de él, ni siquiera porque es más pequeño. Esta es la dura realidad del colegio San José de Chiclayo, en el que se registró un caso de bullying de un estudiante de secundaria hacia un compañero de primaria. Estas imágenes que aparecieron en las redes sociales en los últimos días han generado gran indignación entre los chiclayanos. Incluso el jefe del UGEL se ha pronunciado por el caso. Estamos atendiendo no solamente al agresor y al agredido, sino a los que están alrededor, que permanecen indiferentes a lo que está ocurriendo. Hasta el momento se sigue investigando la situación de la institución para evitar que más casos como estos sigan ocurriendo. Y ahora nos vamos hasta la iglesia de las Nazarenas, donde nuestro reportero Ricardo Reina está ahí como cientos de devotos del Señor de los Milagros. Ricardo, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Magali. Buenos días, Pedro. Como bien lo dices, Magali, son cientos de devotos. Yo me arriesgaría a decir que son miles de devotos los que han llegado hasta las afueras de la iglesia de las Nazarenas para escuchar la misa que ha iniciado a las 5 de la mañana. En estos momentos todavía sigue realizándose esta misa, la cuadrilla número uno de la hermandad del Señor de los Milagros. Ya se encuentra preparada para poder ingresar y retirar el anda e iniciar también aquí afuera una misa que va a ser celebrada por el mismo Cardenal Juan Luis Cipriani a las 6 de la mañana, así dando el inicio a esta festividad del mes de octubre. La procesión que se va a iniciar a las 7 de la mañana tras esa misa aquí en las afueras de la iglesia de las Nazarenas. Hemos llegado desde muy temprano, hemos visto esta homilía aquí celebrada por el párroco de esta iglesia, donde la iglesia ya no se ha dado abasto para poder acoger a tanta gente y estamos ahora en la misma esplanada escuchando la homilía junto con los hermanos devotos de esta tan venerada imagen. Magali, Pedro, nosotros vamos a permanecer aquí en el sitio para acompañarlos en toda la procesión. Dime, Magali, te escucho. Ricardo, nos decían que los fieles han hecho, incluso han pernoctado en las afueras de la iglesia de las Nazarenas para poder esta mañana escuchar la misa y acompañar la venerada imagen del Señor de los Milagros. Justamente, Magali, justamente lo que mencionas y es que aquí han llegado los devotos y están ellos cubiertos, están esperando que salga la imagen del Señor de los Milagros. Han dormido en esta zona, han puesto sus cartones para tener un poco de calor y están tomando cosas calientes como un desayuno. Vamos a tratar de conversar con algunos de ellos. Muy buenos días, señora. Desde muy temprano está aquí esperando la imagen del Señor de los Milagros. Desde las 7 de la mañana, desde las 7 de la noche. Desde las 7 de la noche. Y a esa hora ya había gente acá. Sí, ya había ya. ¿Usted hace esto todos los años, señor? Todos los años, vengo de Chosica. ¿Ven de Chosica? Sí, mi hija llega de Tacna, ellos son mis nietos, han llegado de Tacna ayer a las 8. ¿Han traído hasta los pequeñitos, señora? Sí, ellos llegaron de Tacna, todos ellos. ¿O son fieles devotos del Señor de los Milagros? Sí, es mi hija. ¿Alguna razón, Ricardo, alguna razón especial? Salud. Salud para mi esposo, para mí, para mis hijos. Justamente, Pedro. Salud, no se puede hacer nada. Así es, tiene toda la razón. Ok, la señora está pidiéndole salud al Señor de los Milagros como principal herramienta para seguir avanzando. Muy buenos días. ¿Siempre vienes al Señor de los Milagros? Bueno, yo desde hace muchos años que no vengo. ¿De los 8 meses? 8 meses que tenía. ¿Tienes 14 años? Sí. ¿Te gusta venir a la celebración del Señor de los Milagros? Sí, me gusta venir porque se siente, bueno, yo me siento muy bien al venir aquí a hacer esto. Después de tanto tiempo, bueno, sentí algo muy emotivo. ¿Te gustaría formar parte de las ahumadoras del Señor de los Milagros que estamos ahí? Sí, me gustaría. Sería una gran oportunidad y encomendarme al Señor. ¿Has podido dormir esta noche? Mucho frío. Mucho frío, demasiado. Pero todo lo vale. Todo lo vale. Pero lo que importa es el fervor. Valentina. Valentina, qué bonito nombre. Bien, Magal y Pedro, vamos a seguir recorriendo. Aquí hay pequeñitos, señora, muy buenos días. ¿Qué es eso, Ricardo? Pedro. Sí, no, muy bien. Conversa con la señora que está con el bebito. Hola, estamos por el Señor de los Milagros. Así es, justamente, señora. Desde estudios estamos en vivo con Magal Medina y con Pedro Tenorio en el noticiero de Latina. Señora, trayéndola de muy temprano. Sí, pues, para que Diosito nos ilumine a todos y juntos por el Señor de los Milagros. ¿Y a qué hora está acá, señora? Acabamos de llegar, acabamos de llegar, esperando que salga la, escuchar la misa y que salga la procesión. ¿Y hasta dónde lo va a acompañar, la imagen? Aquí nos va un poquito cerca, por la bebe, por la bebe. Mucha gente, no se puede. ¿Cuánto tiempo tiene desde la pequeña? Un año y diez meses. Un año y diez meses. ¿Y usted siempre ha sido devota del Señor de los Milagros? Sí, siempre. El año pasado también hemos venido con la bebida. Bien, Ricardo. Señor, ¿le ha conseguido, le ha hecho algún milagro en la imagen? Sí, mi hija. Y yo siempre vengo todos los años, ¿no? Porque este es un arraigo del pueblo peruano. Y como peruano que soy, he venido a pedirle por la salud de la familia, de los amigos y del pueblo entero que haya bastante paz y que haya una tranquilidad absoluta. De esta manera nosotros estamos en el arraigo aquí de nuestro Señor de los Milagros. Muchísimas gracias, señor. Bien, Ricardo. Walter Prado, Laura. Gracias, señor Prado. Vamos a volver contigo, Ricardo, el momento de la salida y sin duda cada cierto tiempo para recoger, Magali, estas manifestaciones, estos testimonios de fervor que acompañan siempre al Señor de los Milagros. Así es. Es una de las fiestas más tradicionales del año que los devotos esperan con muchísima ansiedad. Vamos a volver luego contigo. Has visto que están vendiendo las estampitas, se venden todo tipo de recuerdos que además pueden hacer bendecir hoy en la iglesia. Y son conmovedores los casos, estos bebitos, las personas mayores. La señora que habló con nosotros hace instantes pide por la salud del esposo que seguramente está en casa, pero vamos a continuar informando sobre la procesión el día de hoy y mañana, que son días importantes. Y nosotros seguimos acá con la información. Nuevos videos permitirían identificar al asesino de la joven madre que recibió un disparo en el pecho para robarle el celular. Las cámaras captaron el auto en el que se habría fugado este delincuente. En tanto, la fiscalía anunció que ya abrió una investigación para esclarecer este hecho que se dio en la urbanización San Genaro en Chorrillos. ¿Ahí no se puede acercar? Ahí, ahí, no, 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 no. De lunas polarizadas, este sería el auto en el que habría huido el delincuente por robarle el celular a una madre de familia en Chorrillos, la asesinó de un disparo en el pecho. El vehículo fue registrado por una de las cámaras de seguridad en el barrio de San Genaro, cuando de manera sospechosa se desplazaba en inmediaciones minutos después del cobarde ataque. Es el mismo carro que los testigos que han visto, 100%, porque incluso en el video donde hablan, ahí dicen. A Olinda Curi González, de 27 años, le dispararon cuando estuvo en un paradero cerca de su casa. Trabajaba como asistente en un conocido centro dental de Chorrillos y buscando una mejor oportunidad laboral. Comenzó a estudiar laboratorio dental en San Martín de Porres. Precisamente ese día del asalto se dirigía a clases. Este campo seguro ha reconocido, ¿por qué me vas a robar? ¿por qué me quitas? Por eso se han jaloneado, entonces, para que no delate, le ha tirado un balazo en el pecho, en su corazón. Siempre contenta aparecía al lado de sus compañeros de trabajo y también junto a su única hija, la niña de sus ojos a la que este sábado pensaba celebrarle sus cuatro añitos, pero ya no estará mamá. La madre de esta nueva víctima de la inseguridad ciudadana es la que más sufre con la terrible pérdida. Sus vecinos también se encuentran aterrados tras el asesinato. Los atacantes serían los mismos que vendrían causando zozobra entre los transeúntes con violentos asaltos al paso. Fuman, hacen lo que sea, nosotros llamamos a la comisaría, nosotros llamamos, yo llamo, yo tengo su nombre de policía, señorita. No vienen, ay, 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 señora, y a dónde tal sitio ellos conocen, pero jamás se van a acercar. El cuerpo de Olinda Curie es velado en su casa de chorrillos. La familia, con la aparición de estos videos y testigos que habrían visto a los atacantes, solo piden a la policía capturarlos. La investigación está avanzando, pero tenemos que dar con el responsable, se lo debemos a esta familia. Ahora les contamos que el exceso de velocidad volvió a causar un accidente de tránsito esta madrugada. Un conductor perdió el control de su vehículo y tras volcarse se dio a la fuga. Este irresponsable chofer estaría ebrio, pues en el piso y el interior del auto se encontraron varias botellas de cerveza. Este vehículo terminó así tras el impacto contra las estructuras que cercan la Costa Verde en el distrito de Miraflores. Bomberos llegaron al lugar para atender a las víctimas, pero grande fue su sorpresa al no encontrar heridos. Personal policial y de serenazgo no encontraron al conductor del vehículo, pero registraron que dentro y en los alrededores del auto habían latas de cerveza. Ocurrió en la Costa Verde, justo antes de la subida a San Martín, con dirección hacia la avenida del ejército. Los dueños de esta unidad móvil de placa A7W-149, según la SUNARP, son Juana Fernández de Juárez y Marco Juárez Ijar. Según la policía, tendrán que acercarse hasta la dependencia policial de Miraflores para rendir cuentas sobre este hecho. El accidente pudo registrar una tragedia donde se presume que habría sido causado por la imprudencia de estar en aparente estado de ebriedad frente al volante. Y en menos de 24 horas, otra persona fue asesinada por resistirse a un asalto. Esta vez, un joven fue baleado a pocos metros de su casa en San Juan de Lurigancho. Acabaron con subida de un solo disparo a la cabeza y a unos metros de su casa. Saúl Rivera Uscubilca, de 33 años de edad, fue interceptado por sujetos en estas escaleras luego de que dejara su vehículo dentro de una cochera. Vecinos y familiares presumen que Rivera recibió el disparo al resistirse al robo de sus pertenencias y, aparentemente, por reconocer al asaltante. Sucedió en el pasaje Las Esmeraldas del Asentamiento Humano 3 de Abril de San Juan de Lurigancho. Estos delincuentes le han querido robar a mi hermano y seguro no se ha dejado, le han reconocido a alguien y le han disparado de frente en la cabeza. Porque le disparan en la cabeza es para pensar muchas cosas. De inmediato fue trasladado hasta el hospital de la zona, pero ahí solo certificaron su muerte. No se ha llevado al hospital, mi hermano estaba con vida todavía. Llegamos al hospital y a los 15 minutos me dice la doctora que, lo siento señor, que acaba de fallecer tu hermano. Joven y emprendedor, estaba dedicado al servicio técnico y reparación de celulares. Sus familiares lloran su partida. Rivera deja a dos pequeños en la orfandad, uno de cinco y otro de tres años de edad. Es un muchacho dedicado a su trabajo, no es de tomar y si toma, toman un compromiso, no es de problemas, le gusta el deporte. Peritos de criminalística llegaron al lugar y levantaron el único casquillo de bala percutado. El cuerpo de Rivera fue analizado por personal forense en el hospital de San Juan de Lurigancho. Tras ello, se determinó su traslado a la morgue central de Lima. Las investigaciones del caso corresponden a la Divincri de San Juan de Lurigancho. Crímenes que no tienen cuándo acabar, pero ni las operaciones para cambiar su apariencia le bastaron a un ranqueado delincuente para librarse de la prisión. Un prófugo de la justicia fue reconocido por la policía y capturado cuando ingresaba a un hotel en Huancayo. Pese a las dos operaciones, una de papada y otra de nariz, las estrictas dietas a las que se sometió y todos los esfuerzos para cambiar su apariencia, Freddy Roland Trujillo España fue reconocido y capturado por las autoridades de Huancayo. Como vemos en imágenes, el cambio fue radical. Hay un antes y un después. Y es que este hombre huía de la policía por ser uno de los integrantes de la banda criminal Los Internacionales de Huánuco, dedicada al asalto de cajeros automáticos. Esta organización había operado hasta en Bolivia. Actualmente tenemos conocimiento que tiene una sentencia por 35 años. Delito contra patrimonio, robo agravado. Según la policía, este peligroso sujeto estaba en la lista del programa Los Más Buscados del Ministerio del Interior. Por él ofrecían nada menos que 20 mil soles de recompensa. Este hombre fue capturado cuando menos lo esperaba. Fue intervenido cuando ingresaba a un hotel. Frente a la policía se identificó como Freddy Rolando Trujillo, pero la foto de sus documentos no coincidían con la registrada en Reniec, lo que les pareció extraño y los llevó a confirmar que estaba requisitoriado. Tras ser sometido a la prueba biométrica que confirmó la coincidencia de sus huellas dactilares, Trujillo, España, fue detenido en la Unidad contra el Crimen Organizado de Huancayo. Y lo que vamos a ver a continuación es indignante. Fue detenida una trabajadora del Poder Judicial segundos después de haber cobrado una presunta coima de 3 mil soles a una litigante. Todo ocurrió en la misma sede de la Corte Superior de Justicia de la ciudad. Esta mujer que se escondía en el baño es Iris Morán, una trabajadora del Poder Judicial de Tumbes, quien fue sorprendida por la policía y fiscalía segundos después de haber recibido una coima. Todo ocurrió en el baño de la misma Corte Superior de Justicia de la ciudad. Morán se desempeñaba como técnico judicial en el primer juzgado de familia y fue denunciada por una litigante, quien dijo que la trabajadora le ofreció ayuda en un proceso a cambio de 20 mil soles. Gracias a su testimonio, la policía y la Fiscalía de la ciudad montaron un operativo. Fotocopiaron los billetes que iban a entregar a Morán y los cubrieron con un reactivo para comprobar que la denunciante le había dado 3 mil soles como adelanto. Pequeña cantidad. Así revisaban los dedos y el bolsillo de donde Morán sacó los billetes. Tras comprobar que eran los mismos, fue llevada a la Fiscalía en donde permanece detenida para investigar el caso a fondo. Y una boa de más de 2 metros y medio de largo fue rescatada por policías en Cusco. El animal se encontraba en manos de un falso curandero que la utilizaba como amuleto para mejorar sus ventas y llamar la atención de sus clientes. La policía ecológica del Cusco rescató a esta boa mantona de las manos de un curandero que la utilizaba como atracción para vender sus productos curativos. La boa tenía el hocico sujeto con una cinta para que no pueda causar daño a su captor, que la maltrataba constantemente. Este falso curandero, quien se dio a la fuga al momento de la intervención, utilizaba cebo de serpiente para preparar medicina natural. Sin embargo, adulteraba sus productos. Esta es la boa, la mantona, que la policía ha incautado a un comerciante que estaba utilizándolo de manera irregular para vender alguna crema que posiblemente, según ellos, podría curar los bronquios. Pero, según la policía, esta crema vendría a ser una mezcla entre cebo de víbora y cebo de gallina. El personal de protección de medio ambiente de la policía de Cusco se encontraba realizando sus actividades propias de la función, lo que es patrullaje, verificación. Y es en estas circunstancias que sorprenden a este sujeto, el mismo que tenía, así, en esta misma posición, alrededor del cuello, esta boa, mantona, de dos metros y medio aproximadamente. La serpiente se encuentra saludable y en las próximas horas será trasladado a la selva para dejarlo en su hábitat natural. Y aparecen, y esto es realmente alarmante, más casos de niños que contrajeron la mortal ameba come cerebros. En los últimos tres meses se han reportado seis casos de menores con este extraño parásito, pero solo uno de ellos se recupera. Sepa usted, ¿cómo reconocer los síntomas y qué tratamiento seguir? Néstor es el único de los seis niños infectados este año con la ameba come cerebros que se recupera con éxito en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Almenara. Los otros cinco fallecieron. El adolescente de 12 años se infectó en la piscina de un club en Santa Eulalia durante un paseo escolar. Él llegó, retornó después de cuatro días y empezó a sentirse un poquito con escalofríos y un poquito de fiebre. El niño visitó varios centros médicos, pero en ninguno le dieron un correcto diagnóstico. Trasladamos a la clínica a Guillermo Almenara y realmente ahí se encontró el punto, el parásito del que se llamaba ameba. En el Hospital Guillermo Almenara, Néstor lleva internado ya un mes, recibe un tratamiento con pastillas de miltefosina pagado por el Estado cuyo valor en el mercado es de 2.000 dólares cada una. Su recuperación lo alegra a él y a su familia, pues tienen conocimiento que esta ameba causa la muerte de las personas que infecta. Aquí tenemos que reconocer en primer lugar la buena inteligencia de los padres, de la madre y del padre, en traer al niño a un centro de alta especialización para hacer el diagnóstico, porque ellos lo traen pensando que tenía gripe. La naegleria, fauleri o ameba come cerebros solo infecta a las personas en estado trofosoíto. Se encuentra en aguas estancadas o maltratadas como los estanques o piscinas. Ingresa y se aloja en las fosas nasales. Los síntomas son confundidos con los malestares de una gripe. Esta meningoencefalitis ocasionada por esta ameba le da al paciente fiebre muy alta, dolor de cabello. Creciendo se va desarrollando la ameba, el paciente pierde el sentido del olfato, empieza a oler cada vez menos porque destruye las células olfatorias. Y conforme va invadiendo diferentes áreas cerebrales, la persona va perdiendo funciones. De los otros cinco casos fatales registrados este 2017, dos ocurrieron en provincia. El único caso registrado de un niño que sobrevivió a esta ameba es el de Mateo, un adolescente que el año pasado pasó seis meses internado y fue sometido a 52 intervenciones quirúrgicas, muchas de ellas a cráneo abierto. Hoy se recupera de las secuelas. La familia de Néstor, por su parte, advierte a los padres de familia a tener cuidado con los lugares que visiten con sus hijos este verano, pues las consecuencias pueden ser terribles. A los padres con sus niños, es que piensen bien antes de enviar a una piscina o a un local campestre. La preocupación de nosotros es latente, todos los días. Yo, por ejemplo, ya me vine para acá de mi trabajo, he tenido que renunciar a mi trabajo para estar con mi hijo. Si su hijo presenta los síntomas mencionados tras bañarse en aguas maltratadas, lo primero que debe hacer es llevarlo a un centro médico. Recuerde que en estos casos, el tiempo es primordial. Más adelante vamos a ampliar la información sobre la ameba come cerebros porque el riesgo es más común de lo que uno se imagina. Ahora, cambiamos de tema. Les contamos que el cabecilla senderista Abimael Guzmán perdió los papeles e insultó a los jueces en plena audiencia por el atentado de Tarata. Este terrorista tuvo que ser expulsado de la sala junto a sus demás acompañantes. El cabecilla del grupo terrorista Sendero Luminoso Abimael Guzmán gritó e insultó al magistrado René Martínez Castro, presidente del tribunal, durante la audiencia por el caso Tarata. De manera insolente, intentó de todo para evitar que el testimonio de un coronel de la Policía Nacional fuese considerado la investigación que se le sigue por el sangriento atentado el 16 de julio de 1992 en la calle Tarata de Miraflores. Según la defensa del líder senderista, el testigo había pertenecido a la Dirección Nacional contra el Terrorismo y por ello no brindaría un testimonio imparcial. Pero al negar el pedido, Abimael Guzmán mostró su verdadero rostro. Al ser expulsado, Abimael Guzmán ordenó a Eleni Parraguirre y el resto de la cúpula investigada a seguirle los pasos. Procede expulsado. El cabecilla de Sendero Luminoso saludó a los asistentes y se retiró, no sin antes dirigirse por última vez a los magistrados de manera prepotente y soes. Cabe señalar que el genocida Abimael Guzmán protagonizó un incidente similar de indisciplina el pasado 2 de mayo junto a otros terroristas procesados por el caso Tarata. Por tal motivo también fue expulsado de la audiencia. No se le debería soportar este tipo de actitudes al mayor criminal que ha tenido la historia del Perú en los últimos siglos. Este hombre debería estar calladito y avergonzado por todos los crímenes que cometió. Y cambiando de tema, este domingo 22 de octubre fue declarado como jornada no laborable para trabajadores públicos y privados. Esta medida fue adoptada por el gobierno para facilitar la realización del Censo Nacional 2017. El gobierno declaró este domingo 22 de octubre como jornada no laborable para los trabajadores públicos y privados, a fin de facilitar la realización de los censos nacionales de población, de vivienda y de comunidades indígenas en el año 2017. La jornada no laborable tendrá vigencia en todo el país entre las 8 de la mañana y 5 de la tarde del domingo. Tiempo en el que también se ha dispuesto la inamovilidad de los peruanos para garantizar que todos esperen en sus domicilios a los censadores. La medida se dio a conocer a través de un decreto supremo publicado en el Diario Oficial El Peruano y un comunicado del Ministerio de Trabajo, en el que se explica que las horas no laboradas serán compensadas mediante un acuerdo entre el empleador y los trabajadores. El decreto también precisa que el Censo Nacional 2017 ha sido declarado de interés nacional por el presidente Pedro Pablo Kuczynski, quien en reiteradas oportunidades ha pedido a todos los peruanos a que colaboren con los encuestadores. El Censo Nacional se realiza cada 10 años y en este usted deberá responder 47 preguntas. Sus respuestas permitirá que el Estado pueda generar y aplicar políticas públicas en beneficio de todos. Lo cierto es que hay muchas preguntas por responder. Si usted planea viajar el día del Censo Nacional, sepa cómo y en dónde empadronarse para evitar ser intervenido por la policía. A continuación le contamos todo lo que usted debe saber. ¿Qué cosa te han pedido para que tú puedas censarte previamente al domicilio? Traer mi DNI y la copia de mi boleto validada que voy a viajar. ¿A dónde vas a viajar? Me voy a Miami. Lucía Rizopatrón es una de esas peruanas que por casualidad planeó un viaje el día del Censo. Aunque sabe que podrá ser censada en el aeropuerto el mismo domingo 22 de octubre, ella prefirió tomar precauciones y ya se censó en la municipalidad de Miraflores. Me van a dar una constancia de que ya fui censada para poder transitar y abordar. Con la constancia de persona empadronada, cualquier turista nacional o extranjero podrá viajar o en su defecto entre las 8 de la mañana y 5 de la tarde del domingo será censado en el puerto, aeropuerto o terminal terrestre. La norma establece que a todas aquellas personas que lleguen a partir de las 0 o 0 horas del día 22 para adelante no van a ser empadronadas. Y todas aquellas personas que se encuentren hasta antes del día 22, de ser el caso, sí tendrían que hacerlo. Si usted ya tenía comprado su paquete turístico para ese día, no se preocupe, porque el INEI publicó en el diario oficial El Peruano una resolución jefatural que establece que las agencias de viajes y turismo, los hospedajes, los restaurantes y los guías turísticos podrán seguir laborando siempre y cuando soliciten una autorización en una oficina especial. Para esto también se ha dispuesto una oficina especial que va a estar localizada en el Girón José María Plaza 178 Jesús María, pero también en las oficinas a nivel nacional del Instituto Nacional de Estadística Informática. La agencia de viajes TICA Group, por ejemplo, ya viene realizando el empadronamiento de sus trabajadores para no defraudar a los turistas que lleguen ese día desde Madrid. Los guías, todo el tema de los choferes y todo, se están censando antes. Después de, o sea, se están censando dos días antes, tres días antes, para que el día que le toca hacer los servicios a los turistas no tengan ningún problema. Lo que llama la atención es la falta de precisión en el directorio de las oficinas distritales del censo. En Miraflores, por ejemplo, dicen que hay una oficina en la cuadra 54 de la avenida Arequipa. En la cuadra 51 hay un módulo, pero ahí no se puede realizar el censo. ¿Es así? ¿Acá está realizando usted el empadronamiento? No, es en la municipalidad de Miraflores. Ahí se hace el empadronamiento, sí. ¿Aquí qué se está haciendo? No, se da información nada más. Según la página web del INEI, este es uno de los lugares donde nos podríamos empadronar. Avenida del Ejército, 1300 Miraflores. Sin embargo, si nos damos cuenta, en este lugar no funciona absolutamente nada. En las normas legales del diario oficial El Peruano también se aclara que ese día sí funcionarán los museos, las áreas naturales protegidas y las zonas de amortiguamiento. A la hora del censo, usted revelará información personal, por lo que debe tener mucho cuidado con los falsos encuestadores. A continuación, les damos las claves para verificar si la persona que llega a su hogar es o no un censista. Falta muy poco para el censo nacional, pero publicada la cédula, algunas de las preguntas no son del agrado de muchos, generando cierto temor e inseguridad. Por ejemplo, en la sección 3 le preguntarán qué cosas tiene en su hogar, como por ejemplo, equipo de sonido, televisor a color, cocina a gas, refrigeradora, lavadora, plancha, si es dueño de un auto, motocicleta, lancha, bote o canoa. Y eso no viene al caso de los artefactos, porque ya te están cuestionando qué es lo que tiene para, en pocas palabras, ni ir a saltar más tarde, no, esta tiene, la de acá no. ¿Todo eso van a preguntar para el censo? Exactamente, ahí están las preguntas. Si tiene electricidad, si usted cocina carbón, aleña, si tiene microondas, licuadora, plancha, ¿cuántos viven ahí? Eso es algo irrelevante, el censo simplemente es para ver qué cantidad de peruanos somos. Pero ojo, nadie debe preguntarle por dinero, joyas, caja fuerte, cámara de seguridad, ni dónde está ubicada. Esté alerta. Otra de las preguntas que despiertan cierta desconfianza en los vecinos son las de la sección 4, donde debe especificar cuántas y quiénes son las personas que durmieron en su casa la noche anterior al censo. ¿Es adecuado responder estas cosas? Nos pueden vender con eso de que vamos a ver a quién ha dormido la noche anterior. Bueno, sí, veo que hay preguntas que tal vez están de más en el censo, ¿no? Acá lo importante es saber realmente cuántos somos en el país. ¿Le cierro la puerta? No les permito. ¿Usted no va a...? No, no piénsate. No. Por su seguridad, usted debe saber que los empadronadores vestirán chaleco, visera y una credencial, que será clave para identificarlos. Si sospecha que algún delincuente trata de sorprenderlo, puede llamar a la línea gratuita 0800-44070 o consultar su identidad en la página web del INEI. El empadronador le toca la puerta. ¿Usted le va a permitir ingresar a su casa o piensa atenderlo desde la reja por cuestiones de seguridad? De la reja tengo que... No puedo hacer entrar, porque ya me pasó, hará como 20 días. Yo dejé la puerta del dormitorio abierta y ya pues me robaron. Y le robaron. Si siente cierto recelo como doña Inocencia Murillo de permitir que el empadronador ingrese a su casa, no se preocupe, el censo puede realizarse en la puerta. Sepa que no está obligado a hacerlo pasar a su vivienda. Ahora, recuerde que la cartilla original es de color rosada. Serán cinco carillas con cinco secciones, que sumarán un total de 47 preguntas. Toda la información que brinde es confidencial y está protegida por la ley de censos número 13248. Ya lo sabe, colabore con el censo, verifique la identidad del censista y sin duda vamos a salir de duda en los próximos días dándole más información sobre este evento. Pero ahora queremos contarles que gran indignación ha causado la reacción de un sujeto que abandonó a su amiga dentro de su auto que se estaba incendiando. Lamentablemente la joven murió. Pidió un taxi para irse del lugar del accidente, sin importarle que dentro de su auto en llamas estaba su amiga. Este hombre fue captado por los conductores cuando se sube al transporte rumbo al hospital, pues había sufrido quemaduras leves en el cuerpo luego que chocara su vehículo en una autopista en Nueva York. Testigos se quedaron sorprendidos ante la actitud de este joven mientras su amiga estaba atrapada dentro del auto. Las autoridades confirmaron la muerte de la joven, en tanto su familia pide cárcel para este hombre, quien fue acusado de homicidio culposo. Y los cientos de peruanos que viven en Nueva Zelanda ya se organizan para alentar a la selección en Wellington en el partido de ida del repechaje. Conozca qué cosas se están preparando. Al ritmo del Perú campeón, los peruanos en Oakland calientan el repechaje. Ellos ya tienen todo planificado para viajar a Wellington y apoyar a la selección. Pues estaremos en el hotel, cantando afuera, alentando a la selección. El viernes en la noche pensamos juntarnos un promedio de casi 2.000 peruanos prácticamente invadir Wellington, al centro de la ciudad. Jorge Santana vive en Nueva Zelanda desde hace 20 años. Él asegura que en el Wispap Stadium se vivirá una verdadera fiesta blanquirroja. Estamos llevando bombos, tambores, trompetas, banderas. Hemos preparado una chicharra con infladores de bicicleta y las correcas de camión. Si bien es cierto, los peruanos vivimos con mucho fervor este momento. En Nueva Zelanda, las emociones son distintas. Nuestro compatriota Eduardo Millar conversó con un neozelandés sobre el partido y este fue el resultado. ¿Saben algo sobre Perú contra Nueva Zelanda? Sin embargo, la algarabía de los peruanos es contragiante y en tan solo una hora se vendieron 20.000 entradas para este cotejo, una cifra récord en ese país. Nuestros compatriotas esperan con ansias el 11 de noviembre para hacer retumbar todo Nueva Zelanda con el Perú-Perú. Lo cierto es que el cambio de horario que sufrirán los jugadores peruanos que se enfrentarán con Nueva Zelanda podría traerles complicaciones. Este fenómeno conocido como jet lag puede provocar fatiga, irritabilidad y falta de concentración. El largo viaje que hará la Blanca y Roja hasta el continente oceánico podría afectar su desempeño en el repechaje frente al seleccionado de Nueva Zelanda. Según información de la Federación Peruana de Fútbol, los jugadores viajarían en un vuelo directo desde Lima hasta Wellington, Nueva Zelanda, en un avión charter. El vuelo tarda entre 13 y 14 horas generando un jet lag que afecta al cuerpo. El jet lag es el desequilibrio que se genera entre el reloj biológico de una persona y el nuevo horario que se establece al viajar largas distancias. ¿Qué produce eso? Produce cambios en el ritmo del sueño, ¿no? Se describe también astenia, cansancio, poco de fatiga, poco de irritabilidad en las primeras horas o días. De no viajar en un charter, los seleccionados tendrían que tomar una ruta que hace escala en Chile y luego el vuelo es directo hacia Nueva Zelanda y dura aproximadamente 23 horas. Haciendo escala en Estados Unidos y luego Nueva Zelanda, el vuelo tarda 24 horas. Y si escogen la ruta con escala en Chile, Australia y finalmente Nueva Zelanda, el vuelo podría durar hasta 30 horas. Pero para superar el malestar físico y psicológico que genera el cambio horario, hay algunas medicinas que no están prohibidas por la FIFA y que podrían ayudar a los jugadores. La melatonina es una hormona que sirve para aliviar los síntomas del jet lag o facilitar el sueño en personas que tienen cambios de horario. Una familia peruana que vive en Australia ya tiene todo listo para ir a Nueva Zelanda y alentar a nuestra selección en el primer duelo por el repechaje. El estadio Westpac será una fiesta gracias a nuestros compatriotas que llegarán de otros países. Está preparado con toda su familia para gritar los goles de Perú en Nueva Zelanda. Edgar Villar, un peruano que vive en Australia, de paso por Lima, cuenta los días para cumplir un sueño dorado. Realmente es un sueño, es una motivación para apoyar a nuestros colores. Yo soy peruano, vivo mucho más tiempo allá que acá, pero sigo siendo peruano, corazón, sentimiento. El amor por el fútbol nació en él desde muy joven. Edgar se dedicó a este deporte de manera profesional y llegó a jugar para el Deportivo Municipal. Hace 33 años viajó hasta Australia por un tema laboral y ahí se quedó. Se casó y tiene dos hijas. Ahora todos viven en Oceanía y nunca imaginaron ver a su selección disputar un partido tan importante en ese lado del continente, muy cerca del país que se ha convertido en su segunda patria. Bueno, de imaginarme como está ahorita nunca, pero siempre soñando de que con los amigos, con mis amigos más cercanos, con la comunidad del fútbol allá. Y decíamos, ya bueno, si va a Perú, quinto, nos vamos a New Zealand, pero como una cosa así de comentario deportivo que ahora es hecho realidad. Él y sus amigos han comprado 18 entradas para ver el partido y a través de un grupo de Facebook, Barra Peruana, en Nueva Zelanda, Rusia 2018, se contactó con más peruanos que irán de diferentes regiones de Australia y algunos incluso desde Japón. Feliz, ¿no? Apoyar a la selección. Como dicen, no van a estar solos los muchachos, vamos a estar ahí. Y con el corazón, toda la garganta la vamos a dejar allá, ¿no? Según algunas cifras que ha podido obtener Edgar, calcula que serán alrededor de 4.000 peruanos que se darán cita este 11 de noviembre en el Estadio Huelanquirroja y así, a lista garganta para gritar con todo el corazón. 6 y 1 de la mañana, Pedro, bienvenidos los que nos sintonizan a esta hora. Y estamos ya viviendo una primavera, ¿verdad? Aunque un poco todavía friolenta. Sí, un poquito friolenta, pero el calor popular de la procesión del Señor de los Milagros va a marcar hoy y mañana. Vemos los títulos. Así es. Y en menos de 24 horas, otra persona es asesinada por resistirse a un asalto. La nueva víctima es un joven y fue baleado solo a unos metros de su casa en San Juan de Lurigancho esta madrugada. E interviene en auto con cerca de 30 kilos de cocaína en pleno corazón de Miraflores anoche. Chofer y acompañante permanecen detenidos en la Diranda. El gobierno declaró este domingo 22 de octubre como jornada no laborable para trabajadores públicos y privados. La medida fue adoptada para facilitar la realización del Censo Nacional 2017. Y como lo veníamos comentando, miles de fieles acompañarán la segunda salida del Señor de los Milagros. Venerada Imagen recibirá el homenaje del presidente y de otras autoridades. Muchos devotos acamparon fuera de la iglesia de las Nazarenes. El cabecilla senderista Abimael Guzmán perdió el control e insultó a los jueces en plena audiencia por el atentado de Tarata. Estos terroristas quisieron tachar a un testigo. Este Abimael vociferó y fue expulsado del asalto. Y continúa la incertidumbre acerca de la permanencia de cuestionada legisladora Maritza García en la presidencia de la Comisión de la Mujer. La bancada fujimorista sí decidió suspender por 120 días a congresista Yesenia Ponce por un audio en el que perjudicó a su lidereza Keiko Fujimori. Tenemos información en vivo. Así es, desde la iglesia de las Nazarenas con nuestro reportero Ricardo Reina. Así es Magali, Pedro, muy buenos días. Ahora nos ubicamos en el cruce del Girón-Chancay con el Girón-Huancavelica. Y es que la procesión del señor Milagros despierta bastantes pasiones y también comercio, como es habitual a esta hora de la mañana. En este lugar los comerciantes están empezando a hacer sus ventas como es normal. Señora, muy buenos días. Se está vendiendo los detentes. ¿A qué precio está vendiendo? Hay de un sol, dos soles. ¿Eso, por ejemplo, qué precio tiene? Un sol, caballero. ¿Cuál es el más caro que está vendiendo? Este cinco soles, que es el cargador especial. ¿Por qué es especial, señora? Porque son los caballeros que cargan o las damas que saúman el saumerio. ¿Desde qué hora está aquí vendiendo? Desde las cuatro de la mañana. ¿Y está saliendo, señora? Ahí recién estamos empezando el día. Esperemos que siga saliendo. No solamente eso, Magali, Pedro, sino que también las personas que van a acompañar al Señor Milagros pueden tomar fuerzas aquí, tomando un rico desayuno. Señora, muy buenos días. ¿Ya está empezando a vender desayuno? Sí, amiguita, estamos empezando a venderlo. ¿A qué precio lo podemos encontrar? Tres soles, barato, barato. Bien, Ricardo. Vamos con un chicharrón. Bien, Ricardo, vamos analizando el desayuno, el fervor religioso. Y regresamos contigo en cualquier momento con la procesión del Señor de los Milagros. Vamos a una pausa y les contamos que nuevos videos permitirían identificar al asesino de la joven madre que recibió un disparo en el pecho para robarle el celular. Y también le explicamos cómo identificar a los falsos encuestadores para no revelarles información personal durante el censo. Volvemos. Esto es terrible. Ayer contábamos que un chico, una señora, una joven trabajadora fue asesinada a cuadras de su casa solo para robarle. Y ahora, no han pasado ni 24 horas, otra persona fue asesinada por resistirse a un asalto. Esta vez se trata de un joven emprendedor que fue baleado a pocos metros de su casa en San Juan del Urigancho. Acabaron con su vida de un solo disparo a la cabeza y a unos metros de su casa. Saúl Rivera Uscubilca, de 33 años de edad, fue interceptado por sujetos en estas escaleras luego de que dejara su vehículo dentro de una cochera. Vecinos y familiares presumen que Rivera recibió el disparo al resistirse al robo de sus pertenencias y aparentemente por reconocer al asaltante. Sucedió en el pasaje Las Esmeraldas del Asentamiento Humano 3 de Abril de San Juan del Urigancho. Estos delincuentes le han querido robar a mi hermano y seguro no se ha dejado, le han reconocido a alguien y le han disparado de frente a la cabeza. Porque le disparan en la cabeza es para pensar muchas cosas. De inmediato fue trasladado hasta el hospital de la zona, pero ahí solo certificaron su muerte. Nos ha llevado al hospital, mi hermano estaba con vida todavía. Llegamos al hospital y a los 15 minutos me dice la doctora que, lo siento señor, que acaba de fallecer tu hermano. Joven y emprendedor, estaba dedicado al servicio técnico y reparación de celulares. Sus familiares lloran su partida. Rivera deja a dos pequeños en la orfandad, uno de 5 y otro de 3 años de edad. Es un muchacho dedicado a su trabajo, no es de tomar y si toma, toman un compromiso, no es de problema, le gusta el deporte. Peritos de criminalística llegaron al lugar y levantaron el único casquillo de bala percutado. El cuerpo de Rivera fue analizado por personal forense en el hospital de San Juan del Urigancho. Tras ello, se determinó su traslado a la morgue central de Lima. Las investigaciones del caso corresponden a la Divincri de San Juan del Urigancho. Y el exceso de velocidad volvió a causar un accidente de tránsito esta madrugada. Un conductor perdió el control de su vehículo y tras volcarse, se dio a la fuga. Este irresponsable chofer estaría ebrio, pues en el piso y el interior de su vehículo se encontraron varias latas de cerveza. Este vehículo terminó así tras el impacto contra las estructuras que cercan la Costa Verde en el distrito de Miraflores. Bomberos llegaron al lugar para atender a las víctimas, pero grande fue su sorpresa al no encontrar heridos. Personal policial y de serenazgo no encontraron al conductor del vehículo, pero registraron que dentro y en los alrededores del auto habían latas de cerveza. Ocurrió en la Costa Verde, justo antes de la subida a San Martín, con dirección hacia la avenida del Ejército. Los dueños de esta unidad móvil de placa A7W-149, según la SUNARP, son Juana Fernández de Juárez y Marco Juárez Ijar. Según la policía, tendrán que acercarse hasta la dependencia policial de Miraflores para rendir cuentas sobre este hecho. El accidente pudo registrar una tragedia donde se presume que habría sido causado por la imprudencia de estar en aparente estado de ebriedad frente al volante. Qué irresponsables manejar bebiendo y encima estos sinvergüenzas dejaron el auto abandonado y se fugaron en un taxi. Felizmente no causaron víctimas que lamentar. Y un vendedor de drogas que se había convertido en el terror de los habitantes de Comas fue capturado esta madrugada. En su poder se encontró una pistola y cerca de milquetes de pasta básica de cocaína. Así fue la captura de este sujeto, acusado de ser un conocido vendedor de drogas en una calle de Comas. Durante la intervención a Jean-Pierre Maraví Ábalos, de 34 años, se le encontró una pistola abastecida, que sería la misma que utilizaría para cometer varios hechos delictivos que lo habían convertido en el terror de los habitantes del sector. Además del arma de fuego, él tenía en su poder un total de... 246 envoltorios de papel periódico tipo Kete con pasta básica de cocaína y 15 envoltorios de marihuana. El detenido fue trasladado hasta la de Pincry en Comas, donde ya se iniciaron las investigaciones de este caso. El señor, ¿cómo se llama usted? Ya a las 6 y 13 regresamos a la iglesia de las Nazarinas. Ricardo Reina nos informa, parece que sale Magali ya la imagen del señor de los milagros, ya sale. Ricardo. Así es, Pedro Magali, la tan venerada imagen del señor de los milagros ya se encuentra en el Girón, en Huancabélica. Aquí hace tres minutos nada más acaba de dejar la iglesia de las Nazarenas y ya está a unos metros nada más de lo que es la avenida Tacna, un lugar donde va a escuchar también otra misa que va a ser celebrada por el cardenal Juan Luis Cipriani para iniciar así su recorrido procesal este año 2017, una de las manifestaciones religiosas y culturales más importantes de nuestro país y muy significativa a nivel mundial. Hay que recordar que desde el año 1688 estaba iniciando su recorrido por las calles de Lima, esta imagen del señor de Pachacamilla, llevando con él, junto con él, a miles de devotos, como en esta mañana, que no se puede ni avanzar en este lugar. Las campanas están sonando, los cohetes también, la banda está haciendo la marcha procesal habitual que acompaña al señor de los milagros, las ahumadoras también están con él. La cuadrilla número uno es la encargada de haberlo sacado de la iglesia de las Nazarenas y de iniciar este recorrido procesal, Magali. Pedro, déjenme decirles que aquí el fervor religioso se está sintiendo con mucha fuerza. Las personas están empezando a rezar y aunque no se pueden mover, están tratando de acomodarse. Como siempre hay una cuerda que acompaña al señor de los milagros y esta está empezando a tomar su lugar en este sitio. Es un poco complicado, es un poco complicado. Sin duda, Ricardo. En este lugar como ya. Vamos con calma, Ricardo. Sabemos que la transmisión es complicada porque sin duda los fieles empiezan a tomar el paso. Es un paso que va a acompañar a la procesión durante muchas cuadras, pero ese instante inicial, esos primeros minutos, la masa se va acomodando, va tomando el ritmo. Y además en cada calle nuevos, fervorosos, devotos, se unen a esta procesión y pues realmente las calles están cerradas totalmente al paso del señor de los milagros. Y ya vemos el mar morado que suele acompañar esta venerada imagen. Se trata, como bien lo señalaba Ricardo, desde muy temprano de miles de fieles que han acudido el día de hoy. Acompañar la salida de hoy de la procesión e incluso un contingente importante, Magali, de enfermos, de personas que se han amanecido, prácticamente han acampado en la iglesia de las Nazarenas para ver de cerca esta salida que para ellos es tan importante respecto al pedido de salud, de educación, prosperidad para sus familiares. Ahí están también las cuadrillas de cargadores, no todas como una tradición de muchos años. Miles que esperan, miramos la imagen a la derecha. Mujeres que van con los saumerios. El ir en la procesión del señor de los milagros además pues es llena de olores, muy tradicionales. Ya salimos, ya salimos, ya salimos. Bueno, vemos la cantidad de personas que estaban esperando la llegada a esta intersección. Al lado derecho de nuestra pantalla vemos cómo la imagen va a ir, se va colocando frente al estrado donde algunos sacerdotes y diáconos van a participar nuevamente de una humilidad. Ya reposa la imagen, pero vemos alrededor a miles de personas que ya se han apostado, como señalaba Ricardo Reina, en plena Avenida Tánera. Ricardo, vamos a volver más adelante contigo y con esta segunda salida del señor de Pachacamilla por el centro de la ciudad. Muy emotivo además, ¿no? Nosotros somos un país muy, muy creyente, el señor de los milagros. Y bueno, seguimos nosotros acá con la información y nuevos videos le permitirá a la policía identificar al asesino de la joven madre que recibió un disparo en el pecho para robarle el celular. Las cámaras captaron el auto en el que se habría fugado este delincuente. En tanto, la fiscalía anunció que ya abrió una investigación para esclarecer este hecho. ¿Ahí no se puede acercar? Ahí, ahí, no. No, 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 no. De lunas polarizadas, este sería el auto en el que habría huido el delincuente por robarle el celular a una madre de familia en Chorrillos. La asesinó de un disparo en el pecho. El vehículo fue registrado por una de las cámaras de seguridad en el barrio de San Genaro, cuando de manera sospechosa se desplazaba en inmediaciones minutos después del cobarde ataque. Es el mismo carro que los testigos que han visto, 100%, ¿no? Porque hay incluso en el video donde hablan, ¿no? Ahí dicen, ¿no? A Olinda Curi González, de 27 años, le dispararon cuando estuvo en un paradero cerca de su casa. Trabajaba como asistente en un conocido centro dental de Chorrillos y buscando una mejor oportunidad laboral. Comenzó a estudiar laboratorio dental en San Martín de Porres. Precisamente ese día del asalto se dirigía a clases. En este campo seguro ha reconocido, ¿por qué me vas a robar? ¿Por qué me quitas? Por eso se han jaloneado, entonces, para que no delate, le ha tirado un balazo en el pecho, en su corazón. Siempre contenta aparecía al lado de sus compañeros de trabajo y también junto a su única hija, la niña de sus ojos a la que este sábado pensaba celebrarle sus cuatro añitos, pero ya no estará mamá. Dios es grande, me da la fuerza para darle duro con la niña. No me queda otra. La madre de esta nueva víctima de la inseguridad ciudadana es la que más sufre con la terrible pérdida. Sus vecinos también se encuentran aterrados tras el asesinato. Los atacantes serían los mismos que vendrían causando zozobra entre los transeúntes con violentos asaltos al paso. Fuman. Hacen lo que sea. Nosotros llamamos a la comisaría. Nosotros llamamos, yo llamo, yo tengo su nombre de policía, señorita. No vienen. Ay, ay, señora, ¿y a dónde? Tal sitio ellos conocen, pero jamás se van a acercar. El cuerpo de Olinda Curie es velado en su casa de chorrillos. La familia, con la aparición de estos videos y testigos que habrían visto a los atacantes, solo piden a la policía capturarlos. Y se intensifica la búsqueda del cobarde sujeto que apedreó a su expareja. Esto ocurrió en Cerro de Pasco, solo porque ella se negó a retomar la relación, en tanto la víctima se recupera de sus graves lesiones en el hospital Hipólito Unán. Tras ser agredida con piedras y un martillo por su expareja, Genoveva Espinosa fue trasladada a Lima e internada en el hospital Hipólito Unánui, hasta donde llegó el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Enrique Mendoza, para brindarle el apoyo necesario. Ofrecer el servicio, el apoyo técnico, legal. Presuntamente el agresor ha incurrido en delito de feminicidio, que es un hecho grave. Mientras que en Pasco, la policía intensificó la búsqueda de Atilio Calero Bazán, quien la habría agredido en su vivienda, dejándola con el rostro desfigurado. Se ha procedido a intensificar los operativos en la zona de Mayo Pampa, como también Vidiopampa, donde se tiene conocimiento de este sujeto estaría escondido. Hoy, su familia cuenta el drama que vive y pide que caiga sobre el presunto agresor todo el peso de la justicia. Me encontré en la casa que estaba todo lleno de sangre. En shock, no sabíamos qué hacer. Pues yo nunca había visto que de esa manera pegaba a un hombre o a una mujer. Peor aún, sabiendo que a un familiar mío que lo traten así. La policía está recorriendo todo Pasco tras los pasos de Atilio Calero. Los agentes no descartan extender su búsqueda hasta las zonas altas de Huánuco. Y gran alarma ha causado el anuncio de que Lima es la quinta ciudad más peligrosa para las mujeres en el mundo. Un estudio determinó que los altos índices de violencia han hecho de nuestra capital una de las más difíciles para acceder a educación, salud y protección en caso de violación. Día a día se registra maltrato físico y psicológico a la mujer en todos los estratos sociales. En las últimas semanas, por ejemplo, el lunes, hemos sido testigo de ello. Su rostro evidencia la gravedad de la agresión que sufrió a manos de su pareja en su vivienda del asentamiento humano Santa María en San Juan de Lorigancho. El padre de sus cinco hijos en estado etílico la golpeó salvajemente creyendo que entre ella y su papá pasaba algo. Lo que siguió a continuación es escalofriante. Genoveva Espinosa fue salvajemente agredida. Señala a Atilio Lolo Calero Bazán de haberla golpeado con una piedra en la cabeza y rostro por negarse a retomar la relación tormentosa. Se trata de un tema que nos debe conmover a todos. Las mujeres en el Perú no pueden ser maltratadas por ningún hombre, por esposo que sea, por novio que sea. Tenemos que tomarlo de esa manera y esperemos que el próximo año hayamos mejorado. Un reciente estudio hecho por la fundación Thomson Reuters refleja que Lima, con cerca de 10 millones de habitantes, es la quinta mega ciudad más peligrosa de un top de 19 ciudades. Nosotros, eso incluso sale de una estadística que nosotros manejamos y estamos trabajando en forma muy intensa para tratar de que esto no suceda. Nuestra capital está por debajo de ciudades como el Cairo en Egipto, Karachi en Pakistán, Kinshasa en el Congo y Delhi en la India. Altos índices de violencia han hecho de nuestra capital una de las más difíciles para acceder a la educación, donde ocupamos el puesto 10 en este ranking internacional. En el caso de violencia sexual, que se pregunta si las mujeres pueden vivir en esta ciudad sin enfrentar el riesgo de violencia sexual, incluida la violación o los ataques sexuales y el acoso, Lima se ubica en el puesto 10. Si revisamos las cifras del Ministerio de la Mujer, en lo que va del presente año, se han registrado casi 900 casos de violación sexual a mujeres. Sin embargo, donde peor se encuentra nuestra capital es en el acceso a la salud. Ubicado en el primer lugar, Lima no ofrece cifras positivas en control sobre la salud reproductiva y la mortalidad materna. La pregunta es, ¿qué podemos hacer para combatir lo que usted acaba de ver? La inclusión de Lima en esta lista negra generó reacciones del más alto nivel. La ministra de la Mujer, Ana María Choquehuanca, aseguró que es necesario un trabajo conjunto entre varios ministerios para atacar a fondo este problema. Bueno, nosotros, eso incluso sale de una estadística que nosotros manejamos y estamos trabajando en forma muy intensa para tratar de que esto no suceda. Ahora, con el Ministerio de Interior, tenemos que obviamente poner en la mesa, poner en la agenda actividades que tengan que ver con el tema, sobre todo, de la seguridad. ¿Hay violencia sexual? Sí. ¿Hay acoso callejero? Sí. Pero también quiero decirles a todos ustedes que el Ministerio de la Mujer no es único para atender este problema. Esta es una tarea conjunta. En este Consejo de Ministros del día de mañana yo voy a poner la propuesta para que podamos empezar a trabajar en una forma articulada con otros ministerios y podamos ir cambiando este panorama. En una verdadera batalla campal protagonizaron vendedores ambulantes con fiscalizadores de la Municipalidad de Aten, la prolongación Javier Prado. En medio de esta pelea, uno de los comerciantes informales se desplomó sobre el pavimento. Los hechos se producen en la prolongación Javier Prado. Se trata del enfrentamiento de vendedores ambulantes con agentes de la Subgerencia de Control y Comercio Informal de la Municipalidad de Aten. En medio de la gresca, un agente golpea con su escudo a una persona que se desploma sobre el pavimento. Los informales lanzan todo tipo de objetos a los funcionarios municipales que en un primer momento retroceden, en tanto un grupo de personas intenta levantar al caído. Los agentes municipales vuelven a la carga y hacen retroceder a los ambulantes. Vecinos de la zona se quejaron de la presencia de ambulantes que causan desorden en la prolongación Javier Prado en Aten. A las 6.26, información en vivo, sube el precio del pollo. Así es, baja el precio del pollo, no te preocupes. Ah, yo me había preocupado. Baja el precio del pollo. Entonces tenemos una buena noticia. Lourdes Tupayupan, que es buena noticia, Lourdes, que podemos cocinar, todo podemos hacer con el pollo. De todo, Magali. Pedro, ¿cómo están? Buenos días. Hay variaciones en el precio del pollo. Para todos los gustos, aquí tenemos las piernas, pechos, alitas, y también para todos los bolsillos, porque aquí en el mercado Unicache en Comas ha bajado el kilo del pollo. Señor Víctor, buenos días. ¿Cuánto está? El precio el día de hoy está pollo cerrado, 4.30, y pollo limpio sin visceral, 5.90. ¿Ha bajado en la semana? ¿Cuánto ha bajado? Ha bajado en promedio de 60 céntimos, 70 céntimos, para acoger acá en el cono norte, que tenemos, daríamos buenos precios el día de hoy. Y también tenemos acá la zona mayorista, o sea que estamos como tipo la parada, estamos ofertando para que las amas de casa vengan a consumir acá el gran complejo comercial Unicache, sobre todo en la víncula del granjero. ¿Y el precio por mayor, por ejemplo, desde cuántos kilos sale y cuánto está? Ah, ya, el precio por mayor, por pollo, de 10 por... Con 10 pollos, el precio valía 50 céntimos menos. Estamos hablando a 5.50 el pollo limpio el día de hoy. Para toda la familia quiere comprar usted, o para hacer una pollada, muchas gracias al señor Víctor. Vamos a ir aquí con otro casero para que nos diga cuánto está vendiendo el precio, el kilo del pollo. Señor, buenos días. Buenos días. El kilo del pollo por entero está 4.80. 4 soles 80. ¿Con vísceras o sin vísceras? Cerrado, cerrado, con vísceras. Con vísceras. Por aquí vamos a ir con otra casera. A ver, buenos días. Señora, ¿su nombre? Margot. Mira, Margot, ¿cuánto está el kilo aquí? 6.50. 6.50. Usted me decía aquí que había una variación, había subido un poquito, algunos céntimos el pollo hoy. Sí, hoy día ha subido 50 céntimos. ¿Y a qué se debe? Por fin de semana. Fin de semana siempre sube este... Fin de semana, estamos miércoles recién, por favor. Se ha emocionado, la gente. Magali. Pero hay variedad, hay variedad. Hay variedad de precios. O sea, si el pollo no está, por ejemplo, sin vísceras, si está con vísceras, está más barato, 4 soles. Y al ama de casa, pues, las vísceras le pueden servir para hacer un caldo. Caldito. O sea, limpiarlo no es la gran dificultad. ¿No es cierto? Para hacer un aguadito también. Lo interesante, Magali y Lourdes, es que en una misma cuadra hay distintos precios para que cualquier usuario, cualquier consumidor... Pero acá la señora creo que se ha confundido. Dice que 6.50, el precio es un poco caro. Por el fin de semana. Por el fin de semana, recién estamos miércoles. No puede ser. Y además también está, pues, el pollo para algunas personas que solo quieren comprar las piernas con el encuentro. Hay opciones. Que quieren hacer el arroz con pollo. 9 soles el kilo. 9 soles el kilo de piernita, por ejemplo. Por aquí. Pura piernita, puro muslito. Pura pierna, señor. ¿Qué va a cocinar? Escabeche de pollo. Ajá, qué rico. La señora se da a su gusto. Quiere su escabeche de solo puras piernas y lo compra 9 soles. ¿Puro pecho cuándo está, señora? Puro pecho está a 9.50. ¿Cuánto? 9.50. 9.50 puro pecho. ¿Ha subido o ha bajado el precio del pollo? Porque aquí tenemos varias informaciones. Hoy día ha subido 6 puntos. Hoy ha subido 6 puntos. Bueno, es aquí al gusto del cliente, al gusto también del casero, ¿no? ¿A cuánto lo vende, Pedro? Así es. Muy bien, Lourdes. Sí, importante. Pero igual sigue siendo una buena opción para las personas que tienen hoy día en su menú del día o de la semana hacer algo con pollo para el almuerzo. Entonces, bueno, pueden ir y buscar precios. Y hay precios. Desde 4 a 6.50, dependiendo. Y si ya pues quieren solamente piernitas o alguna parte específica del pollo, 9 soles la pechuga y piernas con encuentros. Y esa misma fluctuación de mercado la tenemos en todos los puestos y paraditas de Lima y el interior del país. Gracias, Lourdes. Volvemos luego contigo. Muchas gracias, Lourdes. Vamos a compartir con ustedes otras informaciones. Aparecen, y esto es muy grave, muy serio, preste atención porque es algo sobre lo que tenemos que estar advertidos. Aparecen más casos de niños que contrajeron la mortal ameba come cerebros. En los últimos tres meses se han reportado seis casos de menores con este extraño parásito. Pero solo uno de ellos logra recuperarse. Sepa usted cómo reconocer los síntomas y qué tratamiento debe seguir ante una emergencia como esta. Sí, me compraste el que yo quería. ¿Cuál? Me compraste el que quería. Néstor es el único de los seis niños infectados este año con la ameba come cerebros que se recupera con éxito en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Almenara. Los otros cinco fallecieron. El adolescente de 12 años se infectó en la piscina de un club en Santa Eulalia durante un paseo escolar. Él llegó, retornó después de cuatro días y empezó a sentirse un poquito con escalofríos y un poquito de fiebre. El niño visitó varios centros médicos pero en ninguno le dieron un correcto diagnóstico. Trasladamos a la clínica a Guillermo Almenara y realmente ahí se encontró el punto, el parásito del que se llamaba ameba. En el hospital Guillermo Almenara Néstor lleva internado ya un mes. Recibe un tratamiento con pastillas de miltefosina pagado por el Estado cuyo valor en el mercado es de dos mil dólares cada una. Su recuperación lo alegra a él y a su familia pues tienen conocimiento que esta ameba causa la muerte de las personas que infecta. Aquí tenemos que reconocer en primer lugar la buena inteligencia de los padres, de la madre y del padre, en traer al niño a un centro de alta especialización para hacer el diagnóstico porque ellos lo traen pensando que tenía gripe. La naegleria, fowleri o ameba come cerebros solo infecta a las personas en estado trofosoíto. Se encuentra en aguas estancadas o maltratadas como los estanques o piscinas. Ingresa y se aloja en las fosas nasales. Atraviesa el hueso que protege al cerebro y lo infecta con una enzima. Los primeros síntomas son confundidos con los malestares de una gripe. Esta meningoencefalitis ocasionada por esta ameba le da al paciente fiebre muy alta, dolor de cabeza. Y conforme va creciendo, se va desarrollando la ameba, el paciente pierde el sentido del olfato, empieza a oler cada vez menos porque destruye las células olfatorias. Y conforme va invadiendo diferentes áreas cerebrales, la persona va perdiendo funciones. De los otros cinco casos fatales registrados este 2017, dos ocurrieron en provincia. El único caso registrado de un niño que sobrevivió a esta ameba es el de Mateo, un adolescente que el año pasado pasó seis meses internado y fue sometido a 52 intervenciones quirúrgicas, muchas de ellas a cráneo abierto. Hoy se recupera de las secuelas. La familia de Néstor, por su parte, advierte a los padres de familia a tener cuidado con los lugares que visiten con sus hijos este verano, pues las consecuencias pueden ser terribles. A los padres con sus hijos, con sus niños, es que piensen bien antes de enviar a una piscina o a un local campestre. La preocupación de nosotros es latente, todos los días. Yo, por ejemplo, ya me vine para acá de mi trabajo, he tenido que renunciar a mi trabajo para estar con mi hijo. Si su hijo presenta los síntomas mencionados tras bañarse en aguas maltratadas, lo primero que debe hacer es llevarlo a un centro médico. Recuerde que en estos casos el tiempo es primordial. Mucho cuidado con esta ameba y luego les diremos qué hacer, dónde no ir, dónde no dejar ir a los hijos bañarse en este verano para evitar este tipo de parásitos. Y a un año de la muerte de tres bomberos en el incendio de un almacén en el Agustino, sus familiares siguen esperando respuestas. Ellos aseguran que no se les ha cumplido nada de lo que se les prometió. Son madre, hija y esposa, tres mujeres, tres familias, que a un año de la partida de su hijo, padre y esposo, aquellos valerosos bomberos que murieron en el incendio de un almacén del Ministerio de Salud en el Agustino, claman respuestas. Es nuestro derecho. Ellos, sus almas necesitan descansar en paz. Y nosotros necesitamos calmar un poco nuestro dolor. Necesitamos respuestas. Respuestas a aquel fatídico 18 de octubre del 2016, en el que Alonso, Salas, Chandubí, Eduardo Jiménez y Raúl Sánchez, experimentados bomberos de la compañía Roma II, perdieron la vida al tratar de controlar un incendio de grandes proporciones en el Agustino. Porfirio, Porfirio. ¿Cuánto más van a pisotear nuestro dolor? ¿Hasta cuándo? Para nosotros, lo principal es que hace un año venimos solicitando un informe y hasta ahora no lo entrega. El pedido ha sido presentado en marzo al Comando General de Bomberos y en septiembre se pidió también al ministro del Interior, al presidente de la República y al defensor del pueblo, interceder, pero no hay respuestas. Para estas mujeres es claro que existió negligencia y por ello deben haber responsables. Que hubo negligencia, sí. ¿Por qué? Porque hay comandantes que son responsables, que son efectivos, que están al mando. No es que agarras y simplemente te metes a un incendio. Pero ahí no queda todo, pues también denuncian que todo lo prometido en los múltiples homenajes a sus familiares nunca se cumplió. Para eso se tomaron el tiempo de ir al velorio de mi papá, de Alonso y de Raúl, para decirnos que no nos iban a desamparar, que no nos íbamos a quedar solos y hasta la fecha no hay ningún apoyo. Por el momento, si bien no iniciarán acciones legales, esperan que con este llamado, al fin, alguien se pronuncie y esclarezca qué fue lo que pasó con Alonso, David y Raúl. A ver, esto es algo para que la presidencia del Consejo de Ministros, la primera ministra Mercedes Arauz, que ha mostrado humanidad, interés en estos temas, tenga una respuesta para esta familia. Se les prometió muchas cosas, hay que empezar a cumplir. Y lo principal, el informe que están pidiendo. Madre, seguro vamos a tener oportunidad también de comentar este tema más adelante. Son tres héroes que arriesgaron sus vidas, murieron salvando otras, y creo que lo mínimo que merecen es un poco de compasión hacia las familias que dejaron, que no se sientan, como ellos dicen, desamparados. Se les prometió mucho al calor, al fragor de la desgracia, pero creo que ahora es hora de cumplir. Más adelante vamos a volver con estas familias, porque creo que lo que piden, además, con muchísima discreción, es lo justo. Así es, vamos a compartir con ustedes ahora otra información que tiene otro ángulo noticioso. Una familia peruana que vive en Australia ya tiene todo listo para ir a Nueva Zelanda a alentar a nuestra selección en el primer duelo por el repechaje que ocurrirá en Nueva Zelanda. El estadio será una fiesta gracias a nuestros compatriotas que llegarán, además, de otros países. Perú, Perú, Perú. Está preparado con toda su familia para gritar los goles de Perú en Nueva Zelanda. Edgar Villar, un peruano que vive en Australia, de paso por Lima, cuenta los días para cumplir un sueño dorado. Realmente es un sueño, es una motivación para apoyar a nuestros colores. Yo soy peruano, vivo mucho más tiempo allá que acá, pero sigo siendo peruano, corazón, sentimiento. El amor por el fútbol nació en él desde muy joven. Edgar se dedicó a este deporte de manera profesional y llegó a jugar para el Deportivo Municipal. Hace 33 años viajó hasta Australia por un tema laboral y ahí se quedó. Se casó y tiene dos hijas. Ahora todos viven en Oceanía y nunca imaginaron ver a su selección disputar un partido tan importante en ese lado del continente, muy cerca del país que se ha convertido en su segunda patria. Bueno, de imaginarme como está ahorita, nunca. Pero siempre soñando de que con los amigos, con mis amigos más cercanos, con la comunidad del fútbol allá. Y decíamos, ya bueno, si va a Perú quinto, nos vamos a New Zealand. Pero como una cosa así de comentario, ¿no? deportivo, que ahora es hecho realidad, ¿no? Él y sus amigos han comprado 18 entradas para ver el partido y a través de un grupo de Facebook Barra Peruana en Nueva Zelanda, Rusia 2018, se contactó con más peruanos que irán de diferentes regiones de Australia y algunos, incluso, desde Japón. Feliz, ¿no? Apoyar a la selección. Como dicen, no van a estar solos, los muchachos vamos a estar ahí. Y con el corazón, toda la garganta la vamos a dejar allá, ¿no? Según algunas cifras que ha podido obtener Edgar, calcula que serán alrededor de 4.000 peruanos que se darán cita este 11 de noviembre en el estadio Westpac para ver el partido de la Blanquirroja y así, a lista garganta para gritar con todo el corazón. ¡Aquí va a Perú! Y los cientos de peruanos que viven en Nueva Zelanda ya se organizan para alentar a la selección en Wellington en el partido de ida del repechaje. Conozca qué es lo que están preparando. ¡Perú campeón! ¡Vamos ya! ¡Perú campeón! Al ritmo del Perú campeón, los peruanos en Oakland calientan el repechaje. ¡Perú campeón! ¡Perú campeón! ¡Es en cada partida de mi corazón! Ellos ya tienen todo planificado para viajar a Wellington y apoyar a la selección. Pues estaremos en el hotel cantando afuera alientando a la selección. El viernes en la noche pensamos juntarnos un promedio de casi 2.000 peruanos prácticamente invadir Wellington al centro de la ciudad. Jorge Santana vive en Nueva Zelanda desde hace 20 años. Él asegura que en el Wispap Estéreo se vivirá una verdadera fiesta blanquirroja. Estamos llevando bombos, tambores, trompetas, banderas, hemos preparado unas chicharras con infladores de bicicleta y las corretas de camión. Si bien es cierto los peruanos vivimos con mucho fervor este momento en Nueva Zelanda las emociones son distintas. Nuestro compatriota Eduardo Villar conversó con un neozelandés sobre el partido y este fue el resultado. ¿Habéis escuchado del juego contra el Perú contra Nueva Zelanda? No, no. ¿Nunca de todo? No. ¿Y una familia en Nueva Zelanda? ¿Saben algo sobre el Perú? No. Sin embargo, la algarabía de los peruanos es contagiante y en tan solo una hora se vendieron 20.000 entradas para este cotejo, una cifra récord en ese país. Nuestros compatriotas esperan con ansias el 11 de noviembre para hacer retumbar todo Nueva Zelanda con el Perú-Perú. La hinchada alentará con todo pero lo cierto es que el cambio de horario que sufrirán los jugadores peruanos que se enfrentarán contra Nueva Zelanda podría traerles complicaciones. Este fenómeno conocido como jet lag puede provocar fatiga, irritabilidad y falta de concentración. El largo viaje que hará la blanquerroja hasta el continente oceánico podría afectar su desempeño en el repechaje frente al seleccionado de Nueva Zelanda. Según información de la Federación Peruana de Fútbol los jugadores viajarían en un vuelo directo desde Lima hasta Wellington, Nueva Zelanda en un avión charter. El vuelo tarda entre 13 y 14 horas generando un jet lag que afecta al cuerpo. El jet lag es el desequilibrio que se genera entre el reloj biológico de una persona y el nuevo horario que se establece al viajar largas distancias. ¿Qué produce eso? Produce cambios en el ritmo del sueño ¿no? Se describe también astenia cansancio poco de fatiga poco de irritabilidad en las primeras horas o días. De no viajar en un charter los seleccionados tendrían que tomar una ruta que hace escala en Chile y luego el vuelo es directo hacia Nueva Zelanda y dura aproximadamente 23 horas haciendo escala en Estados Unidos y luego Nueva Zelanda el vuelo tarda 24 horas y si escogen la ruta con escala en Chile, Australia y finalmente Nueva Zelanda el vuelo podría durar hasta 30 horas. Pero para superar el malestar físico y psicológico que genera el cambio horario hay algunas medicinas que no están prohibidas por la FIFA y que podrían ayudar a los jugadores. Piso que lo remarcable en eso del viaje es eso que te digo de la melatonina de repente los enzimas sanguíneas para ver temas musculares y bueno y darle toda la el claro es perfecto todo eso y para lavar el ácido lácteo que se puede acumular y la parte psicológica también es importante. La melatonina es una hormona que sirve para aliviar los síntomas del jet lag o facilitar el sueño en personas que tienen cambios de horario. Y muy bien y vamos para algo importante este domingo 22 de octubre fue declarado como jornada no laborable para trabajadores públicos y privados. Esta medida fue adoptada por el gobierno para facilitar la realización del censo nacional 2017. El gobierno declaró este domingo 22 de octubre como jornada no laborable para los trabajadores públicos y privados a fin de facilitar la realización de los censos nacionales de población de vivienda y de comunidades indígenas en el año 2017. La jornada no laborable tendrá vigencia en todo el país entre las 8 de la mañana y 5 de la tarde del domingo tiempo en el que también se ha dispuesto la inamovilidad de los peruanos para garantizar que todos esperen en sus domicilios a los censadores. La medida se dio a conocer a través de un decreto supremo publicado en el diario oficial El Peruano y un comunicado del Ministerio de Trabajo en el que se explica que las horas no laboradas serán compensadas mediante un acuerdo entre el empleador y los trabajadores. El decreto también precisa que el Censo Nacional 2017 ha sido declarado de interés nacional por el presidente Pedro Pablo Kuczynski quien en reiteradas oportunidades ha pedido a todos los peruanos a que colaboren con los encuestadores. El Censo Nacional se realiza cada 10 años y en este usted deberá responder 47 preguntas. Sus respuestas permitirá que el Estado pueda generar y aplicar políticas públicas en beneficio de todos. Quizás a usted como a mí nos falta información sobre lo que será el Censo de este domingo 22. Por ejemplo si usted planea viajar el día del Censo Nacional sepa cómo y dónde empadronarse para evitar ser intervenido por la policía que podrá intervenirnos en la vía pública. A continuación le contamos todo lo que usted debe saber. ¿Qué cosa te han pedido para que tú puedas censarte previamente al domingo? Traer mi DNI y la copia de mi boleto validada que voy a viajar. ¿A dónde vas a viajar? Me voy a Miami. Lucía Rizopatrón es una de esas peruanas que por casualidad planeó un viaje el día del Censo. Aunque sabe que podrá ser censada en el aeropuerto el mismo domingo 22 de octubre ella prefirió tomar precauciones y ya se censó en la Municipalidad de Miraflores. Me van a dar una constancia de que ya fui censada para poder transitar y abordar. Con la constancia de persona empadronada cualquier turista nacional o extranjero podrá viajar o en su defecto entre las 8 de la mañana y 5 de la tarde del domingo será censado en el puerto aeropuerto o terminal terrestre a donde llegue. Sin embargo habrán algunos que sólo recibirán la constancia de libre tránsito es decir ellos no serán empadronados. La norma establece que a todas aquellas personas que lleguen a partir de las 00 horas del día 22 para adelante no van a ser empadronadas y todas aquellas personas que se encuentren hasta antes del día 22 de ser el caso sí tendrían que hacerlo. Si usted ya tenía comprado su paquete turístico para ese día no se preocupe porque el INEI publicó en el diario oficial El Peruano una resolución jefatural que establece que las agencias de viajes y turismo los hospedajes los restaurantes y los guías turísticos podrán seguir laborando siempre y cuando soliciten una autorización en una oficina especial. Para esto también se ha dispuesto una oficina especial que va a estar localizada en el Girón José María Plaza 178 Jesús María pero también en las oficinas a nivel nacional del Instituto Nacional de Estadística Informática. La agencia de viajes TICA Group por ejemplo ya viene realizando el empadronamiento de sus trabajadores para no defraudar a los turistas que lleguen ese día desde Madrid. Los guías todo el tema de los choferes y todo se están censando antes después de o sea se están censando dos días antes tres días antes para que el día que le toca hacer los servicios a los turistas no tengan ningún problema. Lo que llama la atención es la falta de precisión en el directorio de las oficinas distritales del censo en Miraflores por ejemplo dicen que hay una oficina en la cuadra 54 de la avenida Arequipa pero esa avenida solo tiene 52 cuadras en la cuadra 51 hay un módulo pero ahí no se puede realizar el censo ¿es así? ¿acá está realizando usted el empadronamiento? No es en la municipalidad de Miraflores ahí se hace el empadronamiento sí ¿aquí qué se está haciendo? No se da información nada más Según la página web del INEI este es uno de los lugares donde nos podríamos empadronar avenida del ejército 1300 Miraflores sin embargo si nos damos cuenta en este lugar no funciona absolutamente nada En las normas legales del diario oficial El Peruano también se aclara que ese día sí funcionarán los museos las áreas naturales protegidas y las zonas de amortiguamiento Bueno el día del censo mucha gente debido a que nos están impidiendo el libre tránsito derecho constitucional amparado en la constitución del estado mucha gente como hablábamos con Flavio nuestro economista taxistas no saldrán a ganarse el pan de cada día panaderos no saldrán con el pan heladeros vendedores ambulantes muchísima gente que trabaja los ambulantes no saldrán no podrán vender cuál es el impacto de este censo en nosotros en la gente de a pie los que tenemos que trabajar la gente que tiene que realmente salir a la calle porque debe llevar algo de comer a sus hijos o sea qué es lo que pasa con la economía en este censo buenos días Magali efectivamente a ver lo primero es que el censo en realidad es un elemento sustancial en el estado para poder tener buenas políticas públicas ¿qué significa eso? significa que para que el estado pueda atender las necesidades de las personas primero tiene que saber cuál es la situación cuánto somos dónde estamos y sobre todo en aquellas personas donde hay que focalizarse en lo que se llama poblaciones vulnerables niños, niñas, jóvenes población adulto mayor hay que saber cuál es su situación y por eso es necesario hacer un censo cada 10 años en este censo el estado está invirtiendo más de 170 millones de soles y se viene organizando desde en realidad hace bastantes meses por lo tanto primero eso es importante lo segundo que hay que tener en cuenta es que esta información una vez que se tiene recogida debe permitir al estado planificar lo que quiere lograr y luego rendir cuenta efectivamente habiendo identificado dónde está la gente qué cosa es lo que necesita qué cosa es lo que se ha hecho para mejorar su calidad de vida eso es un tema que es bien importante tener en cuenta y por eso hay que colaborar pero el otro punto es cómo se está organizando el censo y creo que ahí hay dos problemas importantes uno que claramente lo que está ocurriendo está reflejando un poco de improvisación no se ha tenido en cuenta muchos elementos concretos para hacer que este sea una fiesta fiesta en realidad en términos de que la gente colabore de manera voluntaria y no que sea sobre la base del miedo que se busca que la gente dé la información hay que recordar que son más de 40 preguntas que tienen que ser atendidas por todos los miembros de la familia y el otro elemento es que no está claro la información es decir cuál debe ser el comportamiento que uno va a tener este domingo cuánta gente va a perder su día laborable cuánta gente que se dedica por ejemplo el chico que sale a vender no sé pues su pan con chicharrón ese día no va a vender sí y en realidad hubiera sido mejor que sea declarado más que no laborable feriado porque en ese caso quien tendría que asumir el costo son aquellas personas que tienen una relación con una empresa tendría que haberlo asumido la empresa pero efectivamente son millones de peruanos que viven en el día a día y ese día en la práctica no van a tener qué cosa llevar a la casa y el otro elemento es la movilidad yo no veo cómo la policía va a estar en capacidad de poder en la práctica de tener o sea llevar a la población a una comisaría para que la censen eso logísticamente en realidad es materialmente imposible entonces hay que esperar que las autoridades tengan claridad sobre qué cosas en realidad lo que se tiene que hacer para que finalmente los datos se puedan conseguir porque ese es el propósito que el censo refleje cuál es el estado de la población si hay una mala gestión y el censo no refleja lo que en realidad tenemos entonces hemos echado 170 millones al inodoro porque no va a servir lo que se va a hacer muchas gracias Flavio pero no solamente eso no solamente eso sino que mucha gente va a quedarse taxistas microbuseros ambulantes gente que tiene negocios propios particulares no va a poder una bodega por ejemplo que abre quién va a ir a comprar si no puedes transitar no puedes salir de tu casa o sea no va a haber transporte entonces esto es realmente económicamente frustrante para muchísima gente muchos ciudadanos de a pie eso es lo terrible y nosotros continuamos con más información en mesa central así si vamos con un tema que debe unirnos en el rechazo de estas actitudes el cabecilla senderista Abimael Guzmán perdió los papeles e insultó a los jueces en plena audiencia por el atentado de Tarata este terrorista tuvo que ser expulsado de la sala junto a sus demás cómplices el cabecilla del grupo terrorista sendero luminoso Abimael Guzmán gritó e insultó al magistrado René Martínez Castro presidente del tribunal durante la audiencia por el caso Tarata de manera insolente intentó de todo para evitar que el testimonio de un coronel de la policía nacional fuese considerado la investigación que se le sigue por el sangriento atentado el 16 de julio de 1992 en la calle Tarata de Miraflores según la defensa del líder senderista el testigo había pertenecido a la dirección nacional contra el terrorismo y por ello no brindaría un testimonio imparcial pero al negar el pedido Abimael Guzmán mostró su verdadero rostro al ser expulsado Abimael Guzmán ordenó a Eleni Parraguirre y el resto de la cúpula investigada a seguirle los pasos Proceder expulsado El cabecilla de Sendero Luminoso saludó a los asistentes y se retiró, no sin antes dirigirse por última vez a los magistrados de manera prepotente y so es. Cabe señalar que el genocida Abimael Guzmán protagonizó un incidente similar de indisciplina el pasado 2 de mayo junto a otros terroristas procesados por el caso Tarata. Por tal motivo, también fue expulsado de la audiencia. Eso es lo que son. Ya a las 6 y 55, veamos cómo amanecieron las portadas de los diarios esta mañana. Vamos con el comercio. Frustran envío a México de 128 tubos elaborados con cocaína. No es que la cocaína estaba adentro, los tubos fueron elaborados. Importante golpe de la policía. Vemos también La República, va con la noticia que marcó la pauta ayer y que también mostramos en 90 matinal acerca de esta mafia que exportaba cocaína con destino a México. Y también el tema del censo tiene un recuadro destacado por las implicancias, las preguntas que genera en torno a Perú 21. Ya parece el colmo. Don Alejandro Toleo denunciando a sus jueces por supuestos abusos. Primero que se ponga a derecho. Vamos con gestión. Congreso busca establecer tope a sueldos con la nueva ley de empleo juvenil. Mucho cuidado. Tema polémico por querer hacer entre comidas un bien se termina afectando a muchos jóvenes. Trome alondra rompe corazón a Christian Mayer. Noticias sin duda del mundo del espectáculo. También con contenido policial en la edición de Trome. Y ojo 17 narcos caen con 1360 kilos de cocaína. Un importante golpe al narcotráfico que usted vio también aquí en 90 matinal. Ahora volvemos a la mesa central con más noticias. Gracias Pedro. Y luego que la senderista Marta Huatay saliera en libertad sin pagar monto alguno de su reparación civil el ministro del interior Carlos Basombrío anunció que presentará un proyecto para conformar un registro de deudores del terrorismo. No solo es seguimiento para evitar nuevos actos terroristas. El ministro del interior Carlos Basombrío planteó que ante la liberación de la cabecilla senderista Marta Huatay propondrá un registro con el nombre de todos aquellos que aún no cumplen con pagar al Estado su reparación civil. Vamos a proponer al Congreso un proyecto de ley que permite que crea un registro de deudores de reparación civil para casos graves terrorismo, narcotráfico, corrupción, etc. Y que van a tener que reportarse cada tres meses explicar las actividades económicas que están haciendo para subsanar su deuda con el Estado. Mientras tanto aseguró que habrá un seguimiento a los terroristas liberados como Huatay responsable del atentado de Tarata. Cumplió la ley nos duele a todos que la persona responsable de hechos criminales tan atroces salga libre la policía está alerta frente a la situación. Vasombrío dijo que apoya la muerte civil para los terroristas liberados tal como se propone en el Parlamento. Quien también se pronunció sobre la liberación de Marta Huatay fue el ministro de Defensa Jorge Nieto Montesinos. Es un asunto que lo debe ver nuestro Ministerio del Interior. Tendrán que tomarse las medidas necesarias para que sigamos garantizando que ninguna de estas personas se convierta en un riesgo nuevamente. Ambos ministros coinciden en que se debe mejorar la ley y no bajar la guardia frente a quienes ni siquiera muestran arrepentimiento de haber cometido las peores atrocidades. 6.58 de la mañana bienvenidos a esta parte de nuestra información si usted se conecta con nosotros en estos momentos. Por nada importante de noticias para compartir con ustedes en esta nueva hora informativa vamos con los titulares Magal. Así es y en menos de 24 horas lamentablemente otra persona es asesinada por resistirse a un asalto. La nueva víctima es un joven y fue baleado a unos pocos metros de su casa en San Juan de Lurigancho esta madrugada. E intervienen auto con cerca de 30 kilos de cocaína en pleno corazón de Miraflores. Esto ocurrió anoche. Chofer y acompañante permanecen detenidos en la Dirandro. El gobierno declaró este domingo 22 de octubre como jornada no laborable para trabajadores públicos y privados. La medida fue adoptada para facilitar la realización del Censo Nacional 2017. Y miles de fieles ya acompañan la segunda salida del Señor de los Milagros. Venerada Imagen recibirá el homenaje del presidente y de otras autoridades. Muchos devotos acamparon fuera de la Iglesia de las Nazarenes. Cabecilla senderista Abimael Guzmán perdió el control e insultó a los jueces en plena audiencia por el atentado de Tarata. Terrorista quiso tachar a un testigo vociferó sin autorización y fue expulsado de la sala. Y continúa la incertidumbre sobre permanencia de cuestionada legisladora Maritza García en la presidencia de la Comisión de la Mujer del Congreso. Bancada Fujimorista sí decidió suspender por 120 días a congresista Yesenia Ponce por audio en el que perjudicó a su lideresa Keiko Fujimori. Tenemos más información que compartir con nuestros televidentes. Así es y tremenda sorpresa se llevaron agentes antidrogas al encontrar 128 tubos hechos con cocaína por los narcotraficantes. 1300 kilos de la droga fueron decomisados en otra exitosa operación. ¿Quién podría creer que el mismo material con los que se hicieron estos tubos se podría mezclar con alcaloide de cocaína? Para los agentes del grupo Orión de la Dirandro que hizo trabajos de inteligencia durante seis meses se trataba del ingenio de una organización dedicada al narcotráfico en el Braem y que pensó que nunca iba a ser detectada. No es que en el tubo adentro había cocaína no es eso sino que el tubo estaba entremezclado con la propia cocaína o sea uno veía el tubo y estaba así ni revestía ni dentro era producido mezclado con la droga para que ustedes vean lo sofisticado que puede ser el narcotráfico. La noche de lunes un grupo de 50 policías y 25 fiscales intervinieron de manera simultánea en tres regiones del país. En el puerto del Callao allanaron uno de los containers de la empresa Tritón el cual tenía 1300 kilos de pasta básica de cocaína camuflados en ocho tubos de 170 kilos cada uno. Se trataba del segundo envío de esta organización a México. Para sorpresa de los agentes y los canes que no detectaban la droga era que el alcaloide de cocaína estaba mezclado con el caucho de los tubos. Cuando ubicamos el container hicimos una primera prueba para lograr identificar si había droga en el interior logramos pasar los canes y no tuvimos resultado positivo porque está totalmente neutralizada. Se tuvieron que picar estos tubos y ya en una segunda instancia los canes dieron positivo. 17 personas fueron detenidas entre ellas Nelson Dobbins Revelo de nacionalidad brasileña y quien se presume sería el financista. Todos ellos serán denunciados por la segunda Fiscalía de Crimen Organizado institución que solicitará 36 meses de prisión preventiva. La droga incautada tenía como destino el cartel de Sinaloa. Pero ese no fue el único golpe al narcotráfico. La policía intervino anoche un auto con cerca de 30 paquetes de cocaína en pleno corazón de Miraflores. El chofer y su acompañante permanecen detenidos en la Dilandro. Esta es la intervención a un auto que cargaba en su maletera 26 paquetes de cocaína. Todo ocurrió en la avenida 28 de Julio cerca al cruce de la avenida Reducto en pleno corazón de Miraflores. Agentes del grupo Orión de la Dilandro persiguieron por varias cuadras a este auto plomo y detuvieron a los dos sujetos que iban dentro. Uno de ellos fue identificado como Luis Sanca Paredes de 32 años. Abre usted mismo. Abre el maletín. Abre el maletín. Pongo una ahí en el piso. Pongo una ahí en el piso. Una en el piso. Ambos permanecen detenidos en la Dilandro en donde son interrogados para conocer el destino de esta droga. En menos de 24 horas otra persona fue asesinada por resistirse a un asalto y esto pasa todos los días. Esta vez un joven fue baleado solo a pocos metros de su casa en San Juan del Urigancho. Acabaron con su vida de un solo disparo a la cabeza y a unos metros de su casa. Saúl Rivera Uscubilca de 33 años de edad fue interceptado por sujetos en estas escaleras luego de que dejara su vehículo dentro de una cochera. Vecinos y familiares presumen que Rivera recibió el disparo al resistirse al robo de sus pertenencias y aparentemente por reconocer al asaltante. Sucedió en el pasaje Las Esmeraldas del Asentamiento Humano 3 de Abril de San Juan del Urigancho. Estos delincuentes le han querido robar a mi hermano y seguro no se ha dejado o le han reconocido a alguien y le han disparado de frente a la cabeza porque para que le disparan en la cabeza es para pensar muchas cosas. De inmediato fue trasladado hasta el hospital de la zona pero ahí solo certificaron su muerte. Nos ha llevado al hospital mi hermano estaba con vida todavía. Llegamos al hospital y a los 15 minutos me dice la doctora que lo siento señor que acaba de fallecer tu hermano. Joven y emprendedor estaba dedicado al servicio técnico y reparación de celulares. Sus familiares lloran su partida. Rivera deja dos pequeños en la orfandad uno de 5 y otro de 3 años de edad. Es un muchacho dedicado a su trabajo no es de tomar y si toma toma en un compromiso no es de problemas le gusta el deporte. Peritos de criminalística llegaron al lugar y levantaron el único casquillo de bala percutado. El cuerpo de Rivera fue analizado por personal forense en el hospital de San Juan de Lurigancho. Tras ello se determinó su traslado a la morgue central de Lima. Las investigaciones del caso corresponden a la Divincri de San Juan de Lurigancho. Siempre nos preguntamos cuándo van a terminar estos crímenes y ahora nuevos videos permitirían ojalá identificar al asesino de la joven madre que recibió un disparo en el pecho por robarle su celular. El caso lo presentamos ayer en 90 matinal. Las cámaras captaron el auto en el que habría furgado el delincuente en tanto la Fiscalía anunció que ya abrió una investigación para esclarecer este hecho. De lunas polarizadas este sería el auto en el que habría huido el delincuente por robarle el celular a una madre de familia en Chorrillos en Chorrillos la asesinó de un disparo en el pecho el vehículo fue registrado por una de las cámaras de seguridad en el barrio de San Genaro cuando de manera sospechosa se desplazaba en inmediaciones minutos después del cobarde ataque. Es el mismo carro que los testigos que han visto 100% porque hay incluso en el video donde hablan ahí dicen a Olinda Curi González de 27 años le dispararon cuando estuvo en un paradero cerca de su casa trabajaba como asistente en un conocido centro dental de Chorrillos y buscando una mejor oportunidad laboral comenzó a estudiar laboratorio dental en San Martín de Porres precisamente ese día del asalto se dirigía a clases en este campo seguro ha reconocido por qué me vas a robar por qué me quitas por eso se han jaloneado entonces para que no delate la tirada un balazo en su corazón siempre contenta aparecía al lado de sus compañeros de trabajo y también junto a su única hija la niña de sus ojos a la que este sábado pensaba celebrarle sus cuatro añitos pero ya no estará mamá Dios es grande me da la fuerza para darle duro con la niña no me queda otra la madre de esta nueva víctima de la inseguridad ciudadana es la que más sufre con la terrible pérdida sus vecinos también se encuentran aterrados tras el asesinato los atacantes serían los mismos que vendrían causando zozobra entre los transeúntes con violentos asaltos al paso fuman hacen lo que sea nosotros llamamos a la comisaría nosotros llamamos yo llamo yo tengo su nombre de policía señorita no vienen ay 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 señora y a donde tal sitio ellos conocen pero jamás se van a acercar el cuerpo de Olinda Curie es velado en su casa de chorrillos la familia con la aparición de estos videos y testigos que habrían visto a los atacantes solo piden a la policía capturarlos tremendo este caso pero el exceso de velocidad mezclado con alcohol sigue causando accidentes y esta madrugada ocurrió un hecho similar un conductor perdió el control de su vehículo tras volcarse además se dio a la fuga irresponsablemente este chofer estaría ebrio pues en el piso y en el interior de su auto se encontraron latas de cerveza este vehículo terminó así tras el impacto contra las estructuras que cercan la costa verde en el distrito de Miraflores bomberos llegaron al lugar para atender a las víctimas pero grande fue su sorpresa al no encontrar heridos personal policial y de serenazgo no encontraron al conductor del vehículo pero registraron que dentro y en los alrededores del auto habían latas de cerveza ocurrió en la costa verde justo antes de la subida a San Martín con dirección hacia la avenida del ejército los dueños de esta unidad móvil de placa A7W149 según la SUNARP son Juana Fernández de Juárez y Marco Juárez IJAR según la policía tendrán que acercarse hasta la dependencia policial de Miraflores para rendir cuentas sobre este hecho el accidente pudo registrar una tragedia donde se presume que habría sido causado por la imprudencia de estar en aparente estado de ebriedad frente al volante y hoy se estrena el nuevo servicio semi-expreso 206 que beneficiará a más de 20 mil usuarios del corredor Javier Prado Fosset el municipio de Lima anunció que su implementación permitirá ahorrar a los pasajeros hasta 20 minutos ojalá estos son los 30 modernos buses que beneficiarán a más de 20 mil usuarios del corredor Javier Prado desde este miércoles La flota de vehículos forma parte de la nueva línea semi-expreso 206 que funcionará en este corredor desde el distrito de La Molina a San Isidro viceversa y que le brindará al usuario un ahorro de 20 minutos de tiempo y que va hasta los frenos en La Molina pasa por la Universidad San Martín de Porres por el Ministerio etcétera y que estaba tremendamente densificado Los vehículos a gas natural tienen una capacidad para 80 personas El servicio semi-expreso funcionará de lunes a sábado desde las 6 de la mañana a las 9 y 30 de la noche La nueva línea contará con 17 paraderos de ida y 15 de vuelta Además los orientadores estarán en los paraderos brindando información al usuario El alcalde de Lima Luis Castañeda Locio se refirió al censo del día domingo y recordó a la población que no habrá servicio de transporte público Se va a suprimir todo tipo de transporte porque una de las cosas que exige justamente el censo es que las personas permanezcan en sus respectivos domicilios en consecuencia para ser más concreto a las 6 de la tarde recién se restituye el transporte El alcalde también comentó sobre su ascenso de aprobación en las encuestas y dijo que su trabajo es para los más necesitados Sobre este tema tenemos información en vivo con Karina Chávez que nos trae más información acerca de las nuevas unidades que abastecerán el corredor Javier Prado Será verdad tanta belleza Magali Karina ¿Cómo estás Pedro? Magali Buenos días Sí, justo acaba de llegar uno de los buses del Semi Expreso 206 es un nuevo servicio como ya lo habíamos escuchado en la nota que a partir de hoy ya está habilitado para todo el público estamos hablando de 20 mil usuarios al día que se van a ver beneficiados es una nueva ruta ojo una nueva ruta que va desde la avenida Santa María Los Fresnos hasta la avenida Petit Tuars aquí son 17 los paraderos obviamente el recorrido es más rápido y vamos a enseñarles justamente un mapita para que ustedes se orienten y el público que está interesado en este nuevo servicio pueda darse cuenta de lo que había mencionado que va desde acá está el mapa que va desde Santa María Los Fresnos y culmina esta ruta en la avenida Petit Tuars pero vamos a conversar con el señor Montalvo para que nos dé detalles son 17 paraderos este recorrido se hace obviamente más rápido así es muy buenos días la municipalidad de Lima pro transporte complacidos de brindar este nuevo servicio a la ciudadanía sobre todo a los vecinos de La Molina que tenían tantas dificultades de la zona alta en tener accesos para salir de la zona tenemos desde hoy 18 de octubre el servicio 206 semi expreso esto es muy importante decirlo ya que si aquí en esta zona que nos encontramos de la avenida La Molina donde tenemos bastantes facultades estudiantes que se van a ver beneficiados tenemos un peinado de casi todas las principales paradas luego ya en la avenida Javier Prado hacemos muy pocas es decir tenemos un excelente tiempo de viaje hasta la avenida Petit Toars el cual nos va a permitir ahorrar más o menos 20 a 25 minutos del viaje tradicional en transporte convencional pasaje un sol 70 y medio pasaje 80 céntimos horario para finalizar el horario empezamos desde las 6 de la mañana hasta las 9 de la noche de lunes a sábado de lunes a sábado entonces ya lo saben este servicio y los buses pasan cada 4 minutos así que tener en cuenta es una buena ruta para los que viven o estudian o trabajan en esta zona muy bien Karina gracias por el enlace importante información Magali para quienes toman esta ruta y sin duda necesitan que se aligere el flujo de pasajeros así es y nosotros acá seguimos con más información y esta información es de orden policial un vendedor de drogas que se había convertido en el terror de los habitantes de Comas fue capturado esta madrugada en su poder se encontró una pistola abastecida y cerca de milquetes de pasta básica de cocaína así fue la captura de este sujeto acusado de ser un conocido vendedor de drogas en una calle de Comas Durante la intervención a Jean-Pierre Maraví Ábalos de 34 años se le encontró una pistola abastecida que sería la misma que utilizaría para cometer varios hechos delictivos que lo habían convertido en el terror de los habitantes del sector además del arma de fuego él tenía en su poder un total de 946 envoltorios de papel periódico tipo Kete con pasta básica de cocaína y 15 envoltorios de marihuana El detenido fue trasladado hasta la de Pincry en Comas donde ya se iniciaron las investigaciones de este caso y se intensifica la búsqueda del cobarde sujeto que apedreó a su expareja en Cerro de Pasco solo porque ella se negó a retomar la relación con él en tanto la víctima se recupera de sus graves lesiones en el hospital Hipólito Unano Tras ser agredida con piedras y un martillo por su expareja Genoveva Espinosa fue trasladada a Lima e internada en el hospital Hipólito Unano hasta donde llegó el ministro de Justicia y Derechos Humanos Enrique Mendoza para brindarle el apoyo necesario Ofrecer el servicio o el apoyo técnico legal Presuntamente el agresor ha incurrido en delito de feminicidio que es un hecho grave Mientras que en Pasco la policía intensificó la búsqueda de Atilio Calero Bazán quien la habría agredido en su vivienda dejándola con el rostro desfigurado se ha procedido a intensificar los operativos en la zona del Mayopampa como también Viriopampa donde se tiene conocimiento de este sujeto estaría escondido Hoy su familia cuenta el drama que vive y pide que caiga sobre el presunto agresor todo el peso de la justicia La policía está recorriendo todo Pasco tras los pasos de Atilio Calero Los agentes no descartan extender su búsqueda hasta las zonas altas de Huánuco Y gran alarma ha causado el anuncio de que Lima es la quinta ciudad más peligrosa para las mujeres en el mundo Un estudio determinó que los altos índices de violencia han hecho en nuestra capital una de las más difíciles para acceder a educación salud y protección en caso de violación Día a día se registra maltrato físico y psicológico a la mujer en todos los estratos sociales En las últimas semanas por ejemplo el lunes hemos sido testigo de ello Su rostro evidencia la gravedad de la agresión que sufrió a manos de su pareja en su vivienda del asentamiento humano Santa María en San Juan del Origancho El padre de sus cinco hijos en estado etílico la golpeó salvajemente creyendo que entre ella y su papá pasaba algo lo que siguió a continuación es escalofriante Genoveva Espinosa fue salvajemente agredida señala a Atilio Lolo Calero Bazán de haberla golpeado con una piedra en la cabeza y rostro por negarse a retomar la relación tormentosa Se trata de un tema que nos debe conmover a todos las mujeres en el Perú no pueden ser maltratadas por ningún hombre por esposo que sea por novio que sea tenemos que tomarlo de esa manera y esperemos que el próximo año hayamos mejorado Un reciente estudio hecho por la fundación Thomson Reuters refleja que Lima con cerca de 10 millones de habitantes es la quinta mega ciudad más peligrosa de un top de 19 ciudades Nosotros eso incluso sale de una de una estadística que nosotros manejamos y estamos trabajando en forma muy intensa para tratar de que esto no suceda Nuestra capital está por debajo de ciudades como el Cairo en Egipto Karachi en Pakistán Kinshasa en el Congo y Delhi en la India Altos índices de violencia han hecho de nuestra capital una de las más difíciles para acceder a la educación donde ocupamos el puesto 10 en este ranking internacional En el caso de violencia sexual que se pregunta si las mujeres pueden vivir en esta ciudad sin enfrentar el riesgo de violencia sexual incluida la violación o los ataques sexuales y el acoso Lima se ubica en el puesto 10 Si revisamos las cifras del Ministerio de la Mujer en lo que va del presente año se han registrado casi 900 casos de violación sexual a mujeres sin embargo donde peor se encuentra nuestra capital es en el acceso a la salud ubicado en el primer lugar Lima no ofrece cifras positivas en control sobre la salud reproductiva y la mortalidad materna Tema preocupante que iremos desarrollando aquí en Latina ahora cambiamos de tema para contarles que un grupo de preocupados vecinos denunció que una perrita viene siendo víctima de maltratos y abandono por parte de sus dueños esto en San Miguel este video grabado por una preocupada vecina daba cuenta del dolor y sufrimiento de una perrita Beagle cuyo estado hacía temerlo peor son unas personas totalmente intransigentes esta perrita está con dolor de posparto está unas horas más a punto ya de fácilmente de morir el evidente abandono en el que se encontraba dentro de esta vivienda en San Miguel hicieron a sus vecinos denunciar el hecho y buscar en las autoridades ayuda para su rescate pues el dueño se negaba a recibir apoyo la perrita ha estado mal tirada acá delante de todas las personas y nadie ha podido hacer nada solamente querer de buena voluntad ayudarla pero nadie puede hacer nada más y es horrible bueno y tenemos información Magali desde el norte del país así es José Montanche se encuentra justamente ahí han pasado 7 meses desde que todos sufrimos las consecuencias del niño costero y que es lo que está pasando como va la reconstrucción José buenos días por qué se llama Manpuesto vemos que aquí hay unas carpas pues que están en las que están los refugiados aquí justamente a unos metros nada más está ubicado también el cementerio que es lo que nos va a mostrar a continuación nuestro camarero a fuego Carlos Guamán aquí se han instalado algunas personas ya por un tema pues de emergencia pues buscando refugio después de los desastres naturales que digamos fue lo que ocurrió hace ya más de 6 meses como lo comentaban en estudios esto fue devastador para muchas familias que perdieron pues sus casas y tuvieron que mudarse prácticamente aquí esperando a que llegue la ayuda ahora ellos llegaron a recibir por lo que vemos también algunas carpas pues del indesi sin embargo desde ese momento hasta ahora en 6 meses no ha pasado mucho su vida no ha cambiado en realidad mucho vamos a intentar conversar con algunas familias que viven por aquí vamos a también ingresar algunas de las carpas vamos a voy a ayudar a mi compañero Carlos todo bien ya vamos a avanzar un poco vamos a conversar con algunas personas que se han instalado aquí a lo largo pues de estos meses ellos hacen ya se han acostumbrado a vivir aquí hacen su vida normal en estos momentos incluso están desayunando vamos a intentar ingresar alguna de estas carpas vamos a ingresar esta de aquí les comento están a solo 10 minutos del centro de la ciudad esta zona no es pues no está todavía en los exteriores pero es un lugar que se ha separado para poder refugiarse buenos días buenos días ¿cómo están? pasa Carlos por favor vamos a ingresar a una de estas carpas para ver cómo viven las personas a 6 meses después del niño costero ellos han instalado como han podido por lo que vemos han puesto pues dos ambientes se ayudan una carretilla para poder llevar algunas cosas ellos pues son una familia bueno dos niños y en verdad es muy complicado ¿no? estar con ellos y también en estas condiciones vamos a seguir incluso conversando un poco a ver señora buenos días mira el techo buenos días cuéntenos un poco este ¿desde cuándo están por aquí? estamos en la tarde que el caballero nos va a comentar ¿desde qué día está aquí caballero? el mismo día que ha salido del huayco estamos acá ahora y ustedes desde ese día hasta el día de hoy ¿su vida ha cambiado en algo? ¿han recibido apoyo de alguien aparte de la carpa o algo? no 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 José a veces ahí viene gente del colegio nos trae un poco de víver nos podrían voluntarios sí voluntarios sí en estudios Magali cuéntame sí José pregúntale a estas personas ¿tienen agua? ¿dónde consiguen agua? ¿dónde están sus servicios higiénicos? ¿qué servicios básicos? ¿de qué servicios básicos carecen? porque mira estamos viendo ese techo de plástico y de verdad ojalá nos gustaría ver algún ministro vivir en esas condiciones siete meses siete largos meses vivir en condiciones infrahumanas o sea tanto se demora la reconstrucción que estos pobladores que no tienen la culpa de la fuerza de la naturaleza y a los que a los que les ofrecimos toda la ayuda posible miren las condiciones en las que viven entonces la salubridad está primero ¿dónde consiguen agua? agua potable tienen que comprar agua tienen algunos servicios o sea tienen un baño cerca correcto vamos a con el señor que nos acompaña caballero ¿cómo hacen por ejemplo para digamos abastecerse de agua? vemos que aquí hay algunos cilindros ¿cada cuánto tiempo llega en todo caso la cisterra? los tanques los pidemos un favor señor regálenme un poco de agua a veces no quieren se pasa ¿piden de favor? básicamente usted me dice que están mendigando por agua claro porque no tenemos alguien que nos traiga agua por ejemplo ayer ha venido su señora del indio del alcalde gracias a Dios que me ha regalado este tanque este tanque ayer eso digamos que uno espera como primer paso pero de ahí en adelante la verdad es que estas condiciones son pues bien bien complicadas y los servicios higiénicos José es importante precisar ¿cómo se vive aquí? consiguen agua consiguen luz ¿cómo hacen para ir al baño? en el baño nosotros vamos atrás en el cementerio no han puesto es lo que les queda pero van a recibir algún tipo de apoyo ¿alguien ya les ha confirmado de repente que van a regresar a su localidad? ¿algo de eso? no nada los otros nada están abandonados para poder cuidar a sus pequeños son tres pequeñitos ¿cómo hace usted? somos cuatro uno se va al colegio temprano como día el colegio se ha hecho tarde vuelta y nosotros vivimos así ¿cómo estamos? José los moscos vienen a veces le molesta no entendí bien pero creo que para graficar la situación en la que viven estas personas y que cada uno de nuestros televidentes un poco se ponga en los zapatos de estas personas ¿dónde están los servicios higiénicos? lo que acaba de decir justamente la señora es que no hay servicios higiénicos y tienen que ir pues acá a unos metros donde está el cementerio ¿no? por lo tanto José están expuestos a enfermedades o sea están yendo al cementerio a un terreno baldío en la calle en la arena en cualquier lado no entendemos Magal y José ¿dónde quedaron las promesas del gobierno? entendemos que es una situación que requiere recursos tiempo pero han pasado siete meses y estas personas no pueden vivir así han podido ponerles unos baños de sal han podido abastecerlos de agua diariamente tal y como hacían cuando las cámaras llegaban cuando al principio los primeros días en que todo el mundo hacía colectas cuando todos los organismos estatales estaban cuando los ministros iban ¿no? y se ponían las botas y se ensuciaban un poco con el barro y las promesas por supuesto salían de las bocas de todos los políticos sin embargo siete meses larguísimos meses se nombró un gran zar de la reconstrucción con bombos y platillos ¿dónde está el zar? ¿dónde está el zar? que estos señores no tienen ni un baño decente donde puedan ir con sus hijos no tienen agua tienen un techo tan calamitoso a ver si quizás conoce que hay una partida pues de miles de millones de soles para este la reconstrucción esto en algún momento debería ¿no? debería llegar a ustedes pero usted sabía ¿estaba al tanto de eso caballero? no nada no sabemos nada no les han dicho si los van a reubicar José tienen algún contacto de repente sí Pedro justamente en estudio nos comentan si ya les han dicho a qué lugar los van a reubicar si ha sido el lugar donde ustedes vienen o algo de eso la verdad como se llama ahorita nada no sabemos nada nada usted básicamente está un poco resignado a quedarse acá abandonados mientras hablamos con usted vemos que la señora pues está matando algunos mosquitos ¿cómo hacen para resolver esos problemas? porque acá hay niños ¿no? las moscas llegan por todos lados sí paramos así paramos con los matamos matando José y ya se acerca el verano sí cuéntame esto es terrible José es importante lo que nos estás mostrando y lo que vamos a continuar mostrando en los siguientes días a través de este equipo que la tiene enviado al norte del país Magali porque muchas promesas se hicieron y entendemos que el gobierno está tratando de solucionar las cosas pero la velocidad a la que se está yendo es claramente insuficiente y lo que vemos hoy es un foco infeccioso en desarrollo no sabemos qué va a hacer estamos viendo esto en Florencia de Mora en Trujillo te imaginas que vamos a ir a Piura vamos a ir a Tumbes a las zonas más golpeadas por estos fenómenos naturales que remecieron a todo el país que nos impactaron que despertaron nuestra solidaridad sin embargo se ofrecieron muchas cosas como bien dices Pedro y no es posible que esta gente siete meses después siga viviendo así los políticos lo primero que dijeron fue nuestro gobernante no va a pasar como sucedió en Pisco no nos vamos a olvidar de los damnificados sin embargo ya se acercan otra vez la temporada de lluvias y estos señores cómo van a resistir el paso de estos fenómenos nuevamente el equipo de José Montanches el equipo de Latina está en Florencia de Mora que se ubica a diez minutos del centro de Trujillo no hemos ido a un lugar alejado escarpado no estamos buscando el peor lugar estamos buscando lugares próximos a las ciudades para graficar el abandono en el que se encuentran estos peruanos a los que se les entregó carpas pero como acabamos de ver tienen el techo de plástico agujereado hacen sus necesidades en un cementerio todo muy mal muy bien vamos a volver con eso más adelante porque es un tema en el que tenemos que poner la luz tenemos que poner el foco porque si las autoridades no hacen nada alguien tiene que decirlo y hay que levantar la voz porque estas personas no tienen quien hable por ellos así es vamos a retomar más adelante la información con el equipo de Latina que va a continuar recorriendo desde Trujillo todo el norte que fuera devastado por la emergencia del niño costero pero vamos a pasar ahora a otras informaciones y una de ellas que tiene que ver con el gran evento de este domingo así es que mucha gente no está de acuerdo con esta disposición que este domingo 22 de octubre ha sido declarado como jornada no laborable para trabajadores públicos y privados esta medida fue adoptada por el gobierno para facilitar la realización del censo nacional 2017 el gobierno declaró este domingo 22 de octubre como jornada no laborable para los trabajadores públicos y privados a fin de facilitar la realización de los censos nacionales de población de vivienda y de comunidades indígenas en el año 2017 la jornada no laborable tendrá vigencia en todo el país entre las 8 de la mañana y 5 de la tarde del domingo tiempo en el que también se ha dispuesto la inamovilidad de los peruanos para garantizar que todos esperen en sus domicilios a los censadores la medida se dio a conocer a través de un decreto supremo publicado en el diario oficial El Peruano y un comunicado del ministerio de trabajo en el que se explica que las horas no laboradas serán compensadas mediante un acuerdo entre el empleador y los trabajadores el decreto también precisa que el censo nacional 2017 ha sido declarado de interés nacional por el presidente Pedro Pablo Kuczynski quien en reiteradas oportunidades ha pedido a todos los peruanos a que colaboren con los encuestadores el censo nacional se realiza cada 10 años y en este usted deberá responder 47 preguntas sus respuestas permitirá que el estado pueda generar y aplicar políticas públicas en beneficio de todos pero eso no es todo el tema es más complejo de lo que parece y si usted planea viajar el día del censo nacional sepa cómo y dónde empadronarse previamente para evitar ser intervenido por la policía porque la policía estará facultada para intervenir a todo aquel que deambule camine por la ciudad durante las horas del censo a continuación le contamos todo lo que usted debe saber ¿qué cosa te han pedido para que tú puedas censarte previamente al domingo? traer mi DNI y la copia de mi boleto validada que voy a viajar ¿a dónde vas a viajar? me voy a Miami Lucía Rizopatrón es una de esas peruanas que por casualidad planeó un viaje el día del censo aunque sabe que podrá ser censada en el aeropuerto el mismo domingo 22 de octubre ella prefirió tomar precauciones y ya se censó en la municipalidad de Miraflores me van a dar una constancia de que ya fui censada para poder transitar y abordar con la constancia de persona empadronada cualquier turista nacional o extranjero podrá viajar o en su defecto entre las 8 de la mañana y 5 de la tarde del domingo será censado en el puerto aeropuerto o terminal terrestre a donde llegue sin embargo habrán algunos que solo recibirán la constancia de libre tránsito es decir ellos no serán empadronados la norma establece que a todas aquellas personas que lleguen a partir de las 00 horas del día 22 para adelante no van a ser empadronadas y todas aquellas personas que se encuentren hasta antes del día 22 de ser el caso si tendrían que hacerlo si usted ya tenía comprado su paquete turístico para ese día no se preocupe porque el INEI publicó en el diario oficial El Peruano una resolución jefatural que establece que las agencias de viajes y turismo los hospedajes los restaurantes y los guías turísticos podrán seguir laborando siempre y cuando soliciten una autorización en una oficina especial para esto para esto también se ha dispuesto una oficina especial que va a estar localizada en el girón José María Plaza 178 Jesús María pero también en las oficinas a nivel nacional del Instituto Nacional de Estadística Informática la agencia de viajes Tica Group por ejemplo ya viene realizando el empadronamiento de sus trabajadores para no defraudar a los turistas que lleguen ese día desde Madrid los guías todo el tema de los choferes y todo se están censando antes después de se están censando dos días antes tres días antes para que el día que le toca hacer los servicios a los turistas no tengan ningún problema lo que llama la atención es la falta de precisión en el directorio de las oficinas distritales del censo en Miraflores por ejemplo dicen que hay una oficina en la cuadra 54 de la avenida Arequipa pero esa avenida solo tiene 52 cuadras en la cuadra 51 hay un módulo pero ahí no se puede realizar el censo ¿es así? ¿acá está realizando usted el empadronamiento? no es en la municipalidad de Miraflores ahí se hace el empadronamiento sí ¿y entonces aquí qué se está haciendo? no se da información nada más según la página web del INEI este es uno de los lugares donde nos podríamos empadronar avenida del ejército 1300 Miraflores sin embargo si nos damos cuenta en este lugar no funciona absolutamente nada en las normas legales del diario oficial El Peruano también se aclara que ese día sí funcionarán los museos las áreas naturales protegidas y las zonas de amortiguamiento bien vamos a compartir con ustedes algunas de las preguntas de este cuestionario que a muchos ha preocupado puesto los pelos de punta o desorientado por completo es importante que el INEI alcance más información pero vamos a compartir con ustedes algunas de las preguntas del censo para que se vayan preparando Magali tú tienes un primer cuadro así es y esta es la pregunta que ha desatado muchísima polémica esta pregunta dice así por sus costumbres y sus antepasados usted se siente o considera o sea cómo se siente o considera quechua aymara nativo o indígena de la amazonía otro pueblo indígena negro afrodescendiente blanco mestizo otro cómo se siente o considera yo no sé qué significa esto porque por tus orígenes familiares cómo vendría por mis orígenes familiares me siento nativa de la amazonía porque toda mi familia materna es amazónica pero también me siento huachana también me siento mestiza también me siento de otro pueblo indígena o sea vas a otro o sea qué cosa voy otro ninguno de los anteriores va a ser importante va a ser importante que el empadronador el sensor te oriente a las personas imagínate vienes tú como encuestador y yo estoy confundido mi familia es de amazonas pero no es de las selvas es de la zona de la sierra y migraron todos a la costa yo nací en la costa entonces soy un mestizo costeño no me ubico acá voy a otro pero te sientes te sientes indígena de la amazonía no porque he nacido en lima entonces esa discusión se va a generar se va a generar y vamos a demorarnos horas en cada pregunta bueno vayan preparando en casa una respuesta en ese sentido yo comparto ahora el segundo gráfico Magali donde podemos ver algo que si creo tiene bastante sentido para entender cuál ha sido la lengua materna en la que hemos aprendido a hablar cuál es el idioma o lengua materna con el que aprendió a hablar en su niñez quechua aymara ayaninka aguajungo aguaruna shipibo conibo otra lengua nativa castellano otra lengua extranjera lengua de señas no escucha ni habla bueno ahí tenemos por eso está clarísimo yo creo que eso está bastante claro ahora te voy a sorprender con la tercera pregunta que también es polémica sorpréndeme cuáles son los nombres y apellidos de cada una de las personas que durmieron aquí la noche anterior al día del censo ay que invasivo no porque quien durmió ahí en mi casa se refiere a la familia los salientes los enamorados pero quien durmió el jefe o jefa del hogar ahí está el problema porque en nuestros días ya la jefa o jefe del hogar ya no hay que mi esposo es el jefe del hogar porque muchas mujeres somos las jefas de nuestros hogares y aún teniendo un marido en casa nos consideramos las administradoras del hogar entonces como es que hay un jefe o jefa o sea como definimos eso en estos tiempos que corren justamente nos quejamos de la violencia contra la mujer pero sin embargo la mentalidad sigue siendo machista aún en un censo como este ese es el problema de esta palabra porque genera una jerarquía que va a ser mal interpretada exactamente por los hijos y nos lleva a preservar mantener esta jerarquía equivocada que no le hace ningún bien a la igualdad hay administradores en el hogar que puede ser el papá o la mamá o uno de ellos acá por ejemplo yo creo que debería quien durmió la noche anterior jefe o jefa y si están los dos diré yo ambas porque si no hay otra opción porque no creo que vayan a mandar corregir y hacer nuevos nuevos papeles para este censo ya que a mi entender se han cometido varios garrafales errores como eso porque hay otra pregunta que incluyen ahí en este censo y que no está aquí en este cuadro es quien es el jefe o la jefa del hogar esa pregunta se hizo en el censo me acuerdo cuando yo era niñita y si mi papá en ese entonces se podría considerar el siglo pasado el jefe del hogar y hoy en día que digo ambos los dos entonces yo creo que ahí no se ha cambiado esa mentalidad tan arcaica que sigue jugándonos malas pasadas como estas ahora es importante que la persona que acude a nuestros hogares para realizar el censo oriente a las familias a las personas que los van a estar esperando para que este cuestionario no se convierta en un intercambio una discusión de muchos minutos si no pueda fluir como acabamos de ver hay todavía puntos que no están claros y que hay que difundir y que las personas que vayan a censar sepan jefe o jefe del hogar si por ejemplo en mi caso yo voy a decir quienes durmieron la noche anterior acá hay dos jefes dos hombre y mujer entonces que ponga al costado durmieron los dos jefes de hogar algo así mucho más equitativo y mucho más moderno como son los tiempos que hoy corren vamos a continuar compartiendo con todos ustedes diversas preguntas de este cuestionario para que el tema fluya el día del censo pero es importante que el INEI comparta estos conceptos y aclare dudas que como en este momento hemos hecho de manera amena coloquial sin duda van a aparecer el día ahora que también hay hogares donde solo la mujer es la jefa de hogar porque no hay un padre porque no hay un padre no hay otra persona pero cuidado esa palabra jefe o jefa establece una suerte de jerarquía que no es positiva quizás estamos pecando estamos siendo excesivos en la apreciación pero de verdad se hubiera buscado otra denominación que no ahonde ese sentimiento de que uno es superior al otro cuando en realidad hoy en día nuestras familias caminan de manera integrada hombres y mujeres por igual distribuyen sus responsabilidades exacto y esto debe venir además este tipo de nociones desde el estado de lo contrario nunca cambiaremos el estatus quo y además de estas preguntas ojo hay precauciones que debe tener porque como vamos el que quiere va a hacer ingresar a su casa o si usted desea recibir en la puerta a los censadores pues lo hace pero tiene que tener usted mucho cuidado porque va a haber muchos delincuentes que se hagan pasar por censadores entonces usted tiene que tener cuidado con esos delincuentes vestidos de censistas a continuación les vamos a dar las claves Pedro para verificar si la persona que llega a su hogar es o no un encuestador y que debe responder y que no debe responder en la nota falta muy poco para el censo nacional pero publicada la cédula algunas de las preguntas no son del agrado de muchos generando cierto temor e inseguridad por ejemplo en la sección 3 le preguntarán que cosas tiene en su hogar como por ejemplo equipo de sonido televisor a color cocina gas refrigeradora lavadora plancha si es dueño de un auto motocicleta lancha bote o canoa y eso no viene al caso de los que es lo que tiene para en pocas palabras venir a saltar más tarde esta tiene la de acá no todo eso van a preguntar para el censo ahí están las preguntas si tiene electricidad si usted cocina carbón a leña si tiene microondas licuadora plancha cuántos viven ahí eso es algo irrelevante el censo simplemente es para ver qué cantidad de peruanos somos pero ojo nadie debe preguntarle por dinero joyas caja fuerte cámara de seguridad ni dónde está ubicada esté alerta otra de las preguntas que despiertan cierta desconfianza en los vecinos son las de la sección 4 donde debe especificar cuántas y quiénes son las personas que durmieron en su casa la noche anterior al censo ¿es adecuado responder estas cosas? nos pueden vender con eso de que vamos a ver a quién quién ha dormido la noche anterior bueno sí veo que hay preguntas que tal vez están de más en el censo acá lo importante es saber realmente cuántos somos en el país le cierro la puerta no los permito usted no va no piensa no por su seguridad usted debe saber que los empadronadores vestirán chaleco visera y una credencial que será clave para identificarlos si sospecha que algún delincuente trata de sorprenderlo puede llamar a la línea gratuita 0800 44 070 o consultar su identidad en la página web del INEI el empadronador le toca la puerta usted le va a permitir ingresar a su casa o piensa atenderlo desde la reja por cuestiones de seguridad de la reja tengo que no puedo hacer entrar porque ya me pasó hará como 20 días yo dejé la puerta del dormitorio abierta y ya pues me robaron y le robaron si siente cierto recelo como doña Inocencia Murillo de permitir que el empadronador ingrese a su casa no se preocupe el censo puede realizarse en la puerta sepa que no está obligado a hacerlo pasar a su vivienda recuerde que la cartilla original es de color rosada serán 5 carillas con 5 secciones que sumarán un total de 47 preguntas toda la información que brinda es confidencial y está protegida por la ley de censos número 13 24 8 mira hay muchas confusiones en torno al censo y por ejemplo un televidente nos dice que jefe del hogar es aquel que aporta más económicamente pero si en el caso de ahora las familias modernas que tanto el hombre como la mujer aportan en igual cantidad porque alguien tiene que convertirse en el jefe del hogar para estos este tipo de censos entendemos que por el tema formal uno aparecerá como jefe no necesariamente siéndolo pero está bien el que aporta más económicamente figurará como jefe o jefa del hogar sin embargo se va a suscitar esta discusión en buena hora vamos aclarando los temas pero la calle en la calle la gente realmente cuántos sabrá Magali de este tema si nosotros estamos confundidos imagínate Lourdes Tupa Yupanqui justamente está haciendo una encuesta ante el censo así es Magali Pedro queremos justamente escuchar a la ciudadanía porque a cuatro días del censo nacional este domingo 22 de octubre crecen las dudas hay más confusión que certeza justamente aquí tenemos un grupo de personas que en el paradero están revisando algunos diarios para poder informarse probablemente porque algunos de estos medios resaltan por ejemplo aquí el caos por el censo señor muy buenos días disculpe la interrupción usted sabe cómo se va a desarrollar este censo qué es lo que tiene que hacer apenas llegue el censista a su hogar hay que estar en el hogar no salir de la casa por ejemplo tiene que portar o tiene que portar DNI hay que estar con DNI ajá esta es una de las especificaciones por ejemplo que realiza el INE y que mencionan que no es necesario portar el DNI o mostrarle el DNI a la persona que lo va a empadronar conversamos con otro caballero señor buenos días ¿sabe usted este domingo por ejemplo usted tiene que trabajar o no? claro ¿usted trabaja el domingo? no el domingo no trabaja el domingo no trabaja ¿tiene alguna duda respecto al censo nacional que se lleva a cabo? no ¿sabe que se va a realizar el censo este domingo? sí ¿qué es lo que sabe? Lourdes no sé nada todavía nada todavía Lourdes preocupante sí un favor pregúntales pregúntales a estas personas si saben cómo identificar al censador si saben cómo se tiene que identificar qué requisitos debe mostrar para que los puedan dejar entrar a casa o atender en la puerta si es el caso a ver señor buenos días una consulta ¿sabe cómo identificar al censista que se va a ir a su casa este domingo? no 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 sabe cómo a ver señora buenos días usted ¿sabe cómo identificar a la persona que la va a empadronar ese domingo en el censo? sí ¿cómo lo identifica? bueno nosotros con lo que estamos en la casa cuántas personas tenemos que tenemos que programar cuántas personas estamos en la casa entonces bueno hay sí muchas gracias señora hay bastante confusión nadie lo tiene muy claro en realidad cómo identificar al censista qué presentar qué preguntas le van a realizar sin duda Lourdes vamos a regresar contigo más adelante tenemos información y tenemos también que contribuir aclarando estas dudas para que todos lleguen al censo con la información necesaria vamos a volver más adelante contigo Lourdes ahora nos vamos a hacer una pausa y en segundo nos contamos que balean a otro joven a pocos metros de su casa y también peruanos en Nueva Zelanda ya se organizan para alentar a nuestra selección en el partido de ida del repechaje son cinco temas para estar bien informados desvían servicios de metropolitano y corredores hasta las 11 de la mañana los buses que cubren las rutas A y C variarán su recorrido habitual debido a la procesión del señor de los milagros en tanto los corredores azul y morado también presentarán cambios hasta las 9 y 30 de la mañana presentarán proyecto para garantizar pago de reparaciones civiles el ministerio de justicia anunció que expondrá esta iniciativa ante el congreso restringirán el tránsito vehicular en la vía de evitamiento entre las 11 de la noche y las 5 de la mañana se llevará acá un plan de desvío nocturno desde Caquetás del Girón Positos en Sarumilla restringirán también el tránsito en la vía de evitamiento como veníamos comentando hace instantes labores de mantenimiento de la vía que sin duda pueden afectar el tráfico por evitamiento así que tener mucho atención con la policía va a estar peinando la zona va a estar informando vamos a tener también enlaces aquí en 90 Matinas nos vamos con Ricardo Reina que se encuentra en la procesión del señor de los milagros así es así es Magal y Pedro nosotros estamos aquí todavía en la avenida Tacna acaba de culminar la misa que celebró el cardenal Juan Luis Cipriani y en minutos nada más luego de que termine el himno nacional empezará el recorrido procesal de la imagen del señor de los milagros con dirección por la avenida Tacna hasta el Girón de Conde Superunda hasta el Palacio Mayor donde también va a recibir un homenaje de parte de la catedral hasta terminar su recorrido procesal cerca de las 4 de la mañana en la iglesia del Carmen en Barrios Altos el día de mañana también va a empezar nuevamente el tercer recorrido de la tan generada imagen del señor de los milagros cerca de las 6 de la mañana una muy emotiva misa de parte del cardenal Juan Luis Cipriani que está terminando entonando la gloria esa letra de nuestro himno patrio reanuda entonces la procesión en breve Ricardo como vienes informando culmina la misa este homenaje que ha tenido lugar en plena avenida Tacna y continúan llegando los fieles vamos a tener un mar morado de miles de seguidores de la procesión del señor de los milagros que como cada 18 de octubre eligen esta fecha para acompañar la sagrada imagen como ves el desplazamiento de los fieles hasta esta hora de la mañana Ricardo parece que ya hay mucho más orden que hace una hora hora y media que iniciamos una transmisión en la que todavía se veía ciertos problemas así es Pedro durante la misa se ha guardado el orden aquí en este punto pero cuando empezó la eucaristía como que se desordenó un poco todas las personas estaban ansiosas por comulgar al retornado del orden en este punto y así como lo mencionan miles de fieles de votos ¡Viva! Así como lo mencionan miles de votos van a acompañar a esta imagen haciendo un mar morado por las calles del centro de Lima Bien Ricardo vamos a retomar el enlace contigo en cualquier momento para continuar informando de los desplazamientos del señor de los milagros ahora les contamos que aparecen más casos de niños y esta es una noticia que usted tiene que generar mantener una precaución porque suele con los meses de primavera y verano incrementarse la aparición de esta mortal ameba llamada come cerebros porque afecta al cerebro de jóvenes y niños en los últimos tres meses se han reportado seis casos de menores con este extraño parásito pero solo uno de ellos se recupera sepa usted cómo reconocer los síntomas y qué tratamiento seguir Néstor es el único de los seis niños infectados de cerebros que se recupera con éxito en la unidad de cuidados intensivos del hospital Almenara los otros cinco fallecieron el adolescente de 12 años se infectó en la piscina de un club en Santa Eulalia durante un paseo escolar él llegó retornó después de cuatro días y empezó a sentirse un poquito con escalofríos y un poquito de fiebre el niño visitó varios centros médicos pero en ninguno le dieron un correcto diagnóstico trasladamos a la clínica a Guillermo Almenara y realmente ahí se encontró el punto el parásito del que se llama ameba en el hospital Guillermo Almenara Néstor lleva internado ya un mes recibe un tratamiento con pastillas de miltefocina pagado por el estado cuyo valor en el mercado es de dos mil dólares cada una su recuperación lo alegra a él y a su familia pues tienen conocimiento que esta ameba causa la muerte de las personas que infecta aquí tenemos que reconocer en primer lugar la buena inteligencia de los padres de la madre y del padre en traer al niño a un centro de alta especialización para hacer el diagnóstico porque ellos lo traen pensando que tenía gripe la naegleria fauleri o ameba come cerebros solo infecta a las personas en estado trofosoito se encuentran aguas estancadas o maltratadas como los estanques o piscinas ingresa y se aloja en las fosas nasales atraviesa el hueso que protege al cerebro y lo infecta con una enzima los primeros síntomas son confundidos con los malestares de una gripe esta meningocencefalitis ocasionada por esta ameba le da al paciente fiebre muy alta dolor de cabeza y conforme va creciendo se va desarrollando la ameba el paciente pierde el sentido del olfato empieza a oler cada vez menos porque destruye las células olfatorias y conforme va invadiendo diferentes áreas cerebrales la persona va perdiendo funciones de los otros 5 casos fatales registrados este 2017 dos ocurrieron en provincia el único caso registrado de un niño que sobrevivió a esta ameba es el de mateo un adolescente que el año pasado pasó 6 meses internado y fue sometido a 52 intervenciones quirúrgicas muchas de ellas a cráneo abierto hoy se recupera de las secuelas la familia de néstor por su parte advierte a los padres de familia tener cuidado con los lugares que visiten con sus hijos este verano pues las consecuencias pueden ser terribles a los padres con sus niños es que piensen bien antes de enviar a una piscina o a un local campestre la preocupación de nosotros es latente todos los días y yo por ejemplo ya me vine para acá de mi trabajo he tenido que renunciar a mi trabajo para estar con mi hijo si su hijo presenta los síntomas mencionados tras bañarse en aguas maltratadas lo primero que debe hacer es llevarlo a un centro médico recuerde que en estos casos el tiempo es primordial es muy preocupante Magali no se trata de algo extraño porque en este verano que ella se acerca muchas personas compran sus piscinas con una colecta en el barrio y ponen llenan de agua esta piscina y nunca le echan cloro no tiene los tratamientos necesarios y no pueden estarla botando y cambiando a cada rato el agua es muy cara así que se bañan ahí niños de toda la cuadra durante semanas y ahí es un criadero terreno fértil para muchos parásitos y como pasó en este caso incluso hay clubes y en los clubes claro hay problemas de salubridad precisamente nuestro reportero Jorge Malbor se encuentra con personas que nos van a orientar sobre este tema adelante Jorge Pedro Magali compañeros como estamos buenos días efectivamente concernados por este caso de ameba como el cerebro como que se le llama y nos encontramos precisamente siguiendo el caso del pequeño Néstor de 13 años que fue infectado en un club campestre de Santa Eulalia justamente por ingresar a una de esas piscinas me encuentro con el doctor Luis Brown que es director del hospital Almenara y con Estela Maita mamá del menor para más o menos saber los síntomas qué síntomas presentó su hijo cómo estamos buenos días bienvenidas a Latina qué síntomas presentó su hijo que usted digamos le indicó de que tenía algo extraño buenos días los síntomas de mi hijo fueron fiebre dolores de cabeza escalofríos escalofríos bien en ese momento usted la trasladó lo llevó a hasta cuatro centros médicos ¿correcto? sí llevé a diferentes centros médicos por la facilidad y cercanía a mi trabajo y al ver que tenía que no había nada positivo entonces me recomendaron entrar a un centro más grande y decidí traerlo acá a Guillermo Almenara ¿qué le dijeron mientras se realizaban los análisis? digamos ya se había descubierto que era una meba inicialmente ¿qué le dijeron? inicialmente me dijeron que era una anemia luego en el hospital Puente Piedra detectaron que había una alteración ya tenía la hemoglobina muy baja en cuatro días se había bajado de nueve a perdón de once a nueve y seis y ya estábamos preocupados por eso el día quince ya lo trajimos acá al hospital Guillermo Almenara me comentaba acerca de la coloración digamos de la orina que cambió sí una vez que llegamos acá al hospital también se hicieron los exámenes para ver cuál era la causa de la fiebre y poco a poco la orina se iba haciendo más turbia Jorge una pregunta muy breve para que continúes con la señora y el doctor estos síntomas de fiebre que percibió en su hijo fue inmediatamente al volver del paseo de este club campestre o a los pocos días estos síntomas que digamos tuvo su hijo al volver del club campestre fue de inmediato o fue a los días eso fue para el día 2 de septiembre mi hijo fue el 28 y para el día 2 de septiembre ya estaba yo pensé que era una gripe cuatro días más o menos sí cinco días después cuatro o cinco días empezó con fiebre escalofríos y una vez que tomaba un paracetamol le pasaba todo y era un niño como cualquiera Jorge Jorge pregúntale Jorge para poder escuchar justamente su versión sí Jorge pregúntale al doctor qué es lo que los padres tienen que evitar dónde es que se encuentran estas amebas en digamos en piscinas de clubes en piscinas de centros recreacionales de restaurantes de barros dónde vive o piscinas comunales dónde vive esta ameba qué tenemos que decirle a nuestros hijos cuando van a nadar a algún lugar buenos días Magali esta ameba es un parásito que vive en aguas estancadas y contaminadas generalmente en piscinas piscinas que no son tratadas adecuadamente porque la ameba es muy sensible al cloro es decir que con un proceso simple de clorificación del agua regular se está libre de estos elementos contaminantes doctor sí Jorge doctor al momento que se le hace el diagnóstico sí está bien pero quería simplemente puntualizar con el doctor la señora nos acaba de contar que los síntomas aparecieron al cuarto quinto día cómo es el proceso doctor qué es lo diferencia de una gripe de un resfriado que las mamás puedan pensar que su hijo está pasando para que podamos actuar rápidamente si sabemos que nuestro hijo o alguien ha estado en una piscina días atrás de qué forma tenemos que actuar qué diferencia digamos de una gripe de una tos regular a los síntomas por ejemplo de una mea el síntoma más importante es la rigidez de nuca es decir cuando el paciente ya empieza a tener infestación del sistema nervioso el paciente no puede flexionar la cabeza porque le duele además tiene dolor de cabeza escalofríos efectivamente puede simular una gripe común y corriente pero cuando la temperatura ya se eleva y no cae lo prudente es traerlo a un hospital de alta complejidad como el Almenara para poder evaluarlo adecuadamente desde el punto de vista neurológico y hacer el diagnóstico a través de un estudio de líquido cefalorraquídeo muy bien Jorge importantes consejos importante prevención yo creo que hay varios casos ya de niños afectados que desgraciadamente no han sobrevivido a esta meba así que yo creo que debemos tomar todos los padres muchísimas consideraciones a la hora que los chicos se vayan a un paseo se vayan fuera de Lima o en el mismo Lima se vayan a un club que la piscina o el lugar donde ellos se bañen esté debidamente clorificada debidamente desinfectada que tengan los tratamientos necesarios porque este parásito vive justamente en aguas no tratadas en piscinas mal limpiadas así que mucho cuidado si acaba de decir el doctor que la meba es muy sensible al cloro así que vamos a continuar informando sobre este caso gracias Jorge porque sin duda empieza la temporada primavera-verano y estos casos lamentablemente pueden aumentar ahora vamos a compartir con ustedes información muy sensible también muy importante porque a un año de la muerte de tres valerosos bomberos en el incendio de un almacén en el Agustino sus familiares continúan esperando respuestas se les hizo todas las promesas del caso sin embargo ellos aseguran que no les han cumplido nada de lo que en ese momento se les prometió son madre hija y esposa tres mujeres tres familias que a un año de la partida de su hijo padre y esposo aquellos valerosos bomberos que murieron en el incendio de un almacén del ministerio de salud en el Agustino claman respuestas es nuestro derecho ellos sus almas necesitan descansar en paz y nosotros necesitamos calmar un poco nuestro dolor necesitamos respuestas respuestas a aquel fatídico 18 de octubre del 2016 en el Calonso Salas Chandubí Eduardo Jiménez y Raúl Sánchez experimentados bomberos de la compañía Roma 2 perdieron la vida al tratar de controlar un incendio de grandes proporciones en el Agustino Porfirio Porfirio ¿Cuanto más van a pisotear nuestro dolor ¿hasta cuándo? Para nosotros lo principal es que hace un año venimos solicitando un informe y hasta ahora no lo entrega El pedido ha sido presentado en marzo al Comando General de Bomberos y en septiembre se pidió también al Ministro del Interior al Presidente de la República y al Defensor del Pueblo interceder pero no hay respuestas Para estas mujeres es claro que existió negligencia y por ello deben haber responsables Que hubo negligencia sí, ¿por qué? Porque hay comandantes que son responsables que son efectivos que están al mando no es que agarras y simplemente te metes a un incendio Pero ahí no queda todo pues también denuncian que todo lo prometido en los múltiples homenajes a sus familiares nunca se cumplió Para eso se tomaron el tiempo de ir al velorio de mi papá de Alonso y de Raúl para decirnos que no nos iban a desamparar que no nos íbamos a quedar solos y hasta la fecha no hay ningún apoyo Por el momento si bien no iniciarán acciones legales esperan que con este llamado al fin alguien se pronuncie y esclarezca que fue lo que pasó con Alonso David y Raúl Y a las 8 y 12 toda la actualidad deportiva con Fernando Agustiz Hola Pedro ¿qué tal? ¿cómo estás? Hola Magali Buen miércoles tienen todo planificado para viajar a Wellington y apoyar a la selección pues estaremos en el hotel cantando afuera alientando a la selección el viernes en la noche pensamos juntarnos un promedio de casi 2.000 peruanos prácticamente invadir Wellington al centro de la ciudad Jorge Santana vive en Nueva Zelanda desde hace 20 años él asegura que en el Wispapestedio se vivirá una verdadera fiesta blanquirroja estamos llevando bombos tambores trompetas banderas hemos preparado una chicharra con infladores de bicicleta y las cornetas de camión si bien es cierto los peruanos vivimos con mucho fervor este momento en Nueva Zelanda las emociones son distintas nuestro compatriota Eduardo Villar conversó con un neozelandés sobre el partido y este fue el resultado ¿te escuchaste sobre el juego contra Perú contra Nueva Zelanda? no nada 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 sin embargo la algarabía de los peruanos es contrajeante y en tan solo una hora se vendieron 20 mil entradas para este botejo una cifra record en este país nuestros compatriotas esperan con ansias el 11 de noviembre para hacer retumbar todo Nueva Zelanda con el Perú Perú está clarísimo que el entusiasmo en la gente de los peruanos residentes en Nueva Zelanda y también cerca en lo que tiene que ver con Australia van a estar presentes con la selección pero ¿qué tiene Nueva Zelanda futbolísticamente? tiene un delantero tiene un delantero de temer como Christian Wood y también tiene buenos defensores con experiencia conozcamos un poco de la selección rival de Perú el próximo 5 de noviembre el delantero Chris Wood no es la única figura de los All Whites el próximo rival de Perú tiene otros hombres importantes sobre todo en defensa el arquero Stefan Marinovic lleva dos años siendo titular de los Kiwis en las últimas eliminatorias de Oceanía jugó nueve partidos y solo recibió cuatro goles es compañero de Jordi Reina en el Vancouver White Cups y alineó en el último juego de su equipo el experimentado defensa Winston Rake es el capitán de Nueva Zelanda tiene 29 años y pertenece al West Ham de la Premier League su fuerte es el juego aéreo disputó el Mundial de Sudáfrica 2010 donde incluso anotó un gol su valor en el mercado es de 10 millones de euros Michael Vauxhall es otro zaguero con recorrido juega en el Minnesota de la MLS y fue titular en la última Copa Confederaciones en el medio campo tienen a Ryan Thomas un extremo izquierdo que milita en el Suol de Holanda y es uno de los más cotizados con un valor de 1 millón 200 mil euros jugadores fuertes con experiencia que tratarán de frenar al ataque peruano que comandará Paolo Guerrero ahí está pues tiene algunas cosas interesantes esta selección de Nueva Zelanda un rival respetable para tener en cuenta el próximo 11 de noviembre porque la fecha fue modificada para ese día Claudio Pizarro sigue aferrándose al sueño de ir al Mundial el delantero le dijo a un medio extranjero que confíe en que Gareca lo llamará si Perú clasifica al Mundial Claudio Pizarro aún mantiene vivas sus esperanzas de jugar el Mundial de Rusia 2018 así lo hizo saber nuevamente en una entrevista realizada por una web alemana el ariete peruano el ariete peruano reiteró su sueño de asistir a un Mundial con Perú y de encontrarse en forma cree será útil para la blanca y roja el portal lo entrevistó aprovechando la participación de Pizarro en una película de Disney con su voz en off fue inevitable tocar el tema selección donde aseguró lo siguiente me gustaría jugar un año el fondo es simple uno de mis mayores sueños es jugar con Perú en la Copa del Mundo del próximo año además señaló que con Gareca tiene muy buenas posibilidades de estar en el equipo el próximo año además tiene otra razón para continuar pues su cuerpo constantemente le pregunta dónde está la pelota está en el lugar que él pertenece finalmente afirma que le otorgará toda su experiencia al Colonia club en el que milita en la Bundesliga equipo que además la pasa mal actualmente y que al final de su carrera desea estar ligado al fútbol pero no como entrenador pues demanda mucho tiempo y ya es hora de estar con su familia y amigos nos surgen muchas interrogantes respecto a si Claudio Pizarro volverá o no a la selección cada uno tiene su punto de vista lo cierto es que primero la realidad de Claudio Pizarro tendría que ser mejor que la actual actualmente no juega está en un equipo que está en el último lugar en la Bundesliga de momento no tiene cabida en la selección habrá que ver su momento más adelante vayamos rápidamente a los goles que presentó la Champions en esta nueva jornada donde Real Madrid no pudo ganar de local se complicó este es el primer gol de Varane para el equipo visitante del Tottenham Hotspur mientras tanto Cristiano Ronaldo le dio el gol del empate al Real Madrid que apenas pudo subar un punto como local mientras tanto el Manchester City comenzó ganando va a aparecer Sterling la figura del fútbol inglés y de la selección de Inglaterra en imágenes y más adelante va a venir el segundo gol de parte del Manchester City un equipo sensación en Europa aparece Gabriel Jesús el brasileño el compañero de Neymar en la selección brasileña para poner el 2 a 1 el 2 a 0 y el descuento para el equipo del Napoli para el conjunto italiano 2 a 1 este es el Feyenoord de nuestro compatriota Renato Tapia que perdió de local este es el primer gol comenzó ganando con gol de Berguis mientras Bernat va a conseguir el gol del empate y le van a voltear el partido Renato Tapia está lesionado se viene recuperando poco a poco y esperemos que pueda estar más adelante le han dado 2 semanas de recuperación nos vamos al fútbol mexicano va a aparecer Ruidías va a partir al arco no decide el pase no es egoísta el goleador del Monarcas Morelia en el fútbol mexicano lo festejan así los integrantes del Monarcas Morelia que atraviesa un muy buen momento triunfo ante el Atlas de visitante pudo haber definido él la tenía espacio pero decidió sorprender a todos para finalmente habilitar a su compañero tenemos fútbol profesional universitario necesita los 3 puntos antes por Huancayo pues luego debe enfrentar al puntero Real Garcilaso en el Cusco partidazo que podrás disfrutar este fin de semana el día sábado 2 y 30 de la tarde en las pantallas de Latina universitario buscará concretar su cuarto triunfo consecutivo jugando enfrente este miércoles a las 7 de la noche en el Estadio Monumental a Sport Huancayo en juego pendiente de la sexta fecha del torneo clausura Garcilaso está ganando siempre en la altura que es lo más difícil y ha cosechado historias también dificilantes entonces eso te obliga a no poder tener ningún traspié como hace su mujer y ya está haciendo revista el ambiente en la U parece el ideal y es que mientras Roberto Ciucho relataba a los periodistas su segundo gol en la temporada ante San Martín el loco Vargas sorprendió a todos con este ingreso bromas aparte los cremas marchan en el quinto lugar de las posiciones con 11 puntos a 8 del líder Real Garcilaso por su parte los huancainos llevan 4 partidos sin poder ganar Bueno, va a ser difícil complicado como todo no hay un partido que lo vea o lo prevea fácil antes de jugar son equipos que te esperan que aprovechen los espacios y si vos no lográs desliberlar en ese abrirte tanto te pueden complicar Pedro Troglio no tiene dudas respecto al once que utilizará ante el rojo matador Cáceda irá al arco Corzo Galiquio Vargas y Vázquez Figuera Pau Carigómez Quintero Tejada y Ciucho Se viene entonces toda la jornada de el fútbol entre hoy y mañana Ian Escusa es estudiante de negocios internacionales tiene 21 años ya es campeón mundial de Muay Thai y él es un maestro del deporte Mi triunfo fue más importante en lo que era mi carrera de todas maneras que ha sido el campeonato mundial IFMA en Bielorrusia Viajé a la universidad ese ciclo para poder dedicarme al 100% a Muay Thai y dar el 100% de mí era mi meta ganar ese campeonato En Bielorrusia Ian Escusa dio el golpe en el mundial de Muay Thai y venció al local Ramar Dunar para quedarse con el título mundial Tuve 5 peleas llegué con las piernas bien cansadas y golpeadas entonces el primer round empezó y él empezó ganándome por lejos el segundo round gané por poquito y el tercer round sí Rodrigo ya me cacheteó me hizo mirarlo y me dijo míralo ¿qué crees que él te va a aguantar? me decía mira en las piernas mira en la cara él estaba cansadísimo y me dijo sal con todo no te guardes nada y me di cuenta el toque que el belorruso no quería más seguía atacando ahí seguía atacando ahí hasta que ya con una rodilla no pudo seguir y tiraron la toalla entonces gané y te cerró por no pudo representar al país es algo que siempre quise ser un orgullo gigante saber que hay tanta gente pendiente de ti y haberlos regalado el mundial más todavía toda la suerte entonces para este gran campeón hoy juega universitario a las 7 de la noche antes por Gancayo y buscará sumar su cuarta victoria consecutiva hasta aquí los deportes yo lo dejo con Magalí y con Pedro para que continúen con más información bien así es y nosotros nos vamos a una pausa les vamos a traer más información porque en segundos conoceremos la inspiradora historia de un niño que a pesar de estar en muletas se ha convertido en un talentoso futbolista y también miles de turistas llegan hasta el bosque colibrí con la esperanza de ver al ave más pequeña y hermosa del mundo y aquí tenemos más información para ustedes ideas peruanas que merecen ser compartidas es el lema del evento TEDx que se trata de una conferencia que reunirá a artistas empresarios y emprendedores que buscan inspirarnos por sus historias tecnología innovación creatividad y conocimiento todo hecho por peruanos porque tenemos muchas cosas positivas y por qué no compartirlas esto es lo que busca TEDxLima mostrar a nuestra sociedad el inmenso valor de nuestra gente la misión de TEDxLima es buscar ideas que valgan la pena compartir ideas pensamientos experiencias creemos que a través de las ideas podemos cambiar el mundo Ana Romero la organizadora de este importante evento ha reunido a un grupo de nueve expositores peruanos que con su exploración de vida buscarán no solo generar conciencia en diferentes TEDxLima sino además inspirarnos a seguir creyendo en nosotros y en el Perú entre ellos estará Wendy Ramos Ricardo Morán y Luciana Olivares gerente de Latina quien ha podido alcanzar el éxito a la gran responsabilidad de gerenciar un canal de televisión y al mismo tiempo ser una gran madre es mitificar que la mujer no puede tenerlo todo y de eso va la charla de quererlo todo y hacer todo para que puedas obtener todo y más este 26 de octubre en la Universidad de Lima se dará este importante evento la acogida es tal que a la fecha han aplicado para una inscripción de 8 mil personas pero solo 500 personas serán las privilegiadas TEDx es totalmente gratuito y es la primera vez que se realizará a nivel Lima Nancy Lange la primera dama participó en comas junto a la ministra de la mujer en una campaña de prevención del cáncer de mama donde se ofrecieron exámenes gratuitos la primera dama Nancy Lange se reunió con decenas de madres de familia del pueblo joven año nuevo de comas buscando promover el examen preventivo para detectar el cáncer de mama y para ello les presentó el mama móvil un vehículo itinerante y equipado de un cosalud donde de manera gratuita cientos de mujeres podrán acceder a este importante estudio médico ¿por qué no comenzamos con un autoexamen para prevenir el cáncer de mama el autoexamen debe ser el primer gran paso el cáncer de mama es el segundo más frecuente entre las mujeres del Perú y es totalmente curable en más del 90% de casos si es que se detecta y trata en estado inicial de allí la importancia de los exámenes esta mamografía como es digital es leída por estos expertos en lectura radiología mamaria y los informes son trasladados a médicos que tenemos en las distintas regiones que se encargan de dar los resultados y las sugerencias de tratamiento en el mama móvil de Oncosalud se han realizado más de 40 mil mamografías que pueden costar en una clínica 150 soles pero aquí son gratuitos la campaña se lleva a cabo en el local del INAVIF en Año Nuevo Comas luego se trasladará a Vía El Salvador y a fines de octubre regresará a la sede central del INAVIF en Pueblo Libre Nancy Lange al igual que la ministra de la mujer Ana María Choquehuanca también se suman a esta campaña denominada No hay mujer sin coraje como antesala la celebración mundial del cáncer de mama este 19 de octubre recordemos que una de cada ocho mujeres en el Perú llegan a padecer de cáncer de mama por ello en la prevención está la diferencia ¿verdad? tampoco el largo viaje que hará la blanquerroja hasta el continente oceánico podría afectar su desempeño en el repechaje frente al seleccionado de Nueva Zelanda según información de la Federación Peruana de Fútbol los jugadores viajarían en un vuelo directo desde Lima hasta Wellington Nueva Zelanda en un avión charter el vuelo tarda entre 13 y 14 horas generando un jet lag que afecta al cuerpo el jet lag es el desequilibrio que se genera entre el reloj biológico de una persona y el nuevo horario que se establece al viajar largas distancias ¿qué produce eso? produce cambios en el ritmo del sueño ¿no? se describe también astenia cansancio poco de fatiga poco de irritabilidad en las primeras horas o días de no viajar en un charter los seleccionados tendrían que tomar una ruta que hace escala en Chile y luego el vuelo es directo hacia Nueva Zelanda y dura aproximadamente 23 horas haciendo escala en Estados Unidos y luego Nueva Zelanda el vuelo tarda 24 horas y si escogen la ruta con escala en Chile Australia y finalmente Nueva Zelanda el vuelo podría durar hasta 30 horas pero para superar el malestar físico y psicológico que genera el cambio horario hay algunas medicinas que no están prohibidas por la FIFA y que podrían ayudar a los jugadores pienso que lo remarcable en esto del viaje es eso que te digo de la melatonina de repente las enzimas sanguíneas para ver temas musculares y bueno y darle toda la el claro es perfecto todo eso y para lavar el ácido lácteo que se puede acumular y la parte psicológica también es importante la melatonina es una hormona que sirve para aliviar los síntomas del jet lag o facilitar el sueño en personas que tienen cambios de horario y esta noticia nos alegra a muchos a pocas semanas del partido que definirá nuestra clasificación al mundial de Rusia un jugador de la selección madal y ha recibido una gran noticia así nuestro seleccionado cristian cueva recibió la noticia que a los 25 años se convertirá por tercera vez en padre la alegría desborda los corazones de la familia de cuevita es que nuestro mediocampista se convertirá en padre por tercera vez a través de redes sociales su esposa paloma compartió la gran noticia bendecidos en la fotografía se ve como cuevita da un tierno beso en el vientre a la mujer de su vida cristian cueva siempre se ha mostrado como un hombre muy apegado a su familia y un padre muy amoroso mi motivación más grande son ustedes gracias por regalarme cada momento de felicidad por compartir conmigo los mejores y peores momentos por ser la razón de mi fuerza y ganas recordemos aquel video en el que cuevita comparte un bello momento con su pequeña hija Brianna bailando juntos la contradanza Brianna ahí mira el paso ahí sin duda alguna esta es una noticia que llena de alegría y energías a Cristian Cueva para dar todo de sí en el próximo partido de repechaje que jugaremos contra Nueva Zelanda y les vamos a presentar la conmovedora historia de un niño de 11 años que pese a estar en muletas se ha convertido en todo un mago del balón así es es muy ejemplo para muchos y él es un apasionado del fútbol y su más grande sueño es ir al estadio para alentar a nuestra selección no hacen falta los dos pies para jugar al fútbol con uno basta para convertirse incluso en goleador se llama Willy su puesto es de defensa pero en ocasiones también se pone la camiseta de arquero y se planta debajo de los tres palos se supone que está impedido de hacer todo lo que hace porque solo tiene una pierna pero en la cancha él no piensa en eso en la cancha solo piensa en ese balón que tiene delante y en ese arco rival en el que tiene que anotar no piensa en nada más en su mundo todo es posible su mundo no es cuadriculado su mundo indiscutiblemente es redondo para conocer a este goleador primero teníamos que viajar a Tarapoto de ahí a Zapozoa y finalmente llegar a San Regis al centro poblado de San Regis allí lo conocimos se llama Willy Willy 20 miglia panduro ver a este maestrito de cuerpo delgado y magia en el pie es todo un espectáculo sus goles y sus atajadas son tan increíbles como cuando reacciona ante un balón que viene de arriba y él se inclina y mientras se suspende en el aire de espaldas al arco patea a esta jugada algunos la llaman chalaca otros chilena yo prefiero llamarlo prodigio este niño prodigio se podría decir tiene madera de crack una madera que con el uso en los campos de fútbol también se desgasta ¿qué es lo que está haciendo maestro? estoy arreglando sus muletas podemos poner un jabistito para que no le haga doble así en el soboco Willy juega como los dioses cuando el balón está en su poder él corre en sintonía esférica se lleva uno se lleva otro amaga patea y hace volar al arquero rival Willy se coloca frente a la barrera Willy patea y la pelota se eleva rápido perfecta inalcanzable la gente se impresiona aquí no la conozco que fue de acá última apuesta no había ni arquero ya él se apuesta de arquero el Sanregis ya ha ganado una copa interescolar y ahora se van por la copa más grande la de las unidades de gestiones educativas no sé si habrá existido otro caso en el mundo no lo sé lo que sí sé es que Willy y sus amigos son los campeones absolutos de todo el distrito se me ocurre se me ocurre Magali que sería un gol de la Federación Peruana de Fútbol invitar a Willy para el partido que se va a jugar aquí contra Nueva Zelanda la verdad que ese ejemplo que estamos viendo de sobreponerse ante la adversidad un niño que no tiene pierna y juega fútbol como cualquier otro es digno de conocerse así es pero este es un caso que realmente nos preocupa porque lo vemos muy a menudo un grupo de preocupados vecinos denunció que una perrita es víctima de maltrato y abandono por parte de sus dueños en San Miguel este video grabado por una preocupada vecina daba cuenta del dolor y sufrimiento de una perrita beagle cuyo estado hacía temerlo peor son unas personas totalmente intransigentes esta perrita está con dolor de posparto está unas horas más a punto ya de fácilmente morir el evidente abandono en el que se encontraba dentro de esta vivienda en San Miguel hicieron a sus vecinos denunciar el hecho y buscar en las autoridades ayuda para su rescate pues el dueño se negaba a recibir apoyo más cerca cerca de aquí toma porque ahí más se escucha su voz también la perrita ha estado mal tirada acá delante todas las personas nadie ha podido hacer nada solamente querer de buena voluntad ayudarlo pero nadie puede hacer nada más y es horrible no estar atados de pies y manos porque la ley no nos ayuda la policía y la municipalidad del distrito llegaron hasta la calle Coyogate y la sorpresa fue que la perrita beagle ya no estaba según el propietario del inmueble esta había sido llevada a chorrillos a la casa de un familiar el perro ya no estaba acá había sido trasladado junto con sus cachorros dos perritos que habían sido el día sábado y él indicaba que no había más cachorros la denuncia que fue formalizada en la comisaría de maranga seguirá su proceso mientras tanto conversamos con francisco luján dueño de la vivienda algo alterado mostró su fastidio por la denuncia y señaló que la perrita es de propiedad de su hijo pero si ya expliqué que no lo tengo eso se lo llevó su dueño ¿su dueño quién es? ¿su hijo? mi hijo porque él entonces se llevó esa perrita ya por favor ya eso se lo expliqué esto es capaz del poder judicial pues hombre si bien se desconoce el paradero real de la perrita beagles Rex este otro perro que también preocupa Rex se alimenta de la caridad de los vecinos al municipio y a los defensores de los animales solo les queda esperar que tanto Rex como la perrita beagles resistan volvemos a Trujillo la reconstrucción del norte demora y eso nos preocupa José Montánchez nos trae más información a las 8 y 46 buenos días Pedro efectivamente seguimos recorriendo esta ciudad de Trujillo estamos avanzando por el norte del país y ahora nos encontramos en la avenida Los Colibríes acá que se puede ver que los carros siguen transitando por una avenida que ha sido pues este ha tenido este desborde después de los huaicos que han pasado por aquí vemos que se mantiene todavía la tierra en esta pista y que básicamente como un trabajo preliminar lo que se hizo fue que pase un tractor y que se lleve la tierra y de hecho en la esquina vemos que hay un pequeño desmonte que es lo que se hizo de manera preliminar esto es para que circulen los vehículos pero ahora ya con varios meses después del paso del huaico vemos que esto se mantiene incluso las personas que transitan por aquí con sus vehículos ya se han acostumbrado a hacerlo así porque no los veo muy esperanzados en que llegue después la reconstrucción ellos pasan muy despacio para evitar pues que su vehículo sufra algún daño por transitar por aquí vemos también en esta calle por ejemplo que hay algunas marcas del paso del huaico justo en la parte inferior de esa pared ploma vemos que hay una marca una huella y un rastro de lo que fue el huaico hasta donde llegó y esto efectivamente pues afectó a muchas personas justamente aquí ya a mi derecha también podemos observar como esto llegó a las paredes incluso estaba carcomiendo algunas de ellas vemos que llegó hasta este nivel más o menos el huaico pero tienes una pregunta de estudios no José lo que no entendemos y sin duda tú ya has podido acopiar información lo que no entendemos es que hay dinero para la reconstrucción hay dinero para devolverle la viabilidad a estas zonas en las cuales se requiere vías carreteras despejadas y que lamentablemente están como si fuera el día siguiente de la emergencia así es siete meses han pasado y de verdad la inoperancia es muy grave pónganse en el lugar las autoridades la gente que decide en ese país los políticos miren esto miren lo que está pasando acabamos de ver en la mañana personas que siguen viviendo en carpas que ya están todas raídas que han tenido que ponerles plásticos encima que no tienen servicios higiénicos que no cuentan con agua es terrible las condiciones de vida en esos siete meses y nadie dice nada lo que preguntamos es donde está el zar de la reconstrucción esa es una de las preguntas y José va a continuar recorriendo el norte del país hoy comenzamos en Trujillo pero vas a tener mayores despliegues en estos días José que vas a compartir con nosotros en Matinal y en otros espacios de 90 Así es Pedro vamos a estar justamente yendo por el norte del país hemos estado acá en Trujillo hoy día estaremos también para 90 a mediodía vamos a seguir avanzando por el norte hacia Chiclayo vamos a llegar también a Piura y finalmente a Tumbes estos días para ver cómo terminaron estas ciudades después del devastador fenómeno del niño costero información en vivo desde Trujillo adelante con ustedes Bien José Nos vamos a un breve corte y cuando regresemos conozca las milagrosas pozas de barro medicinal en Rioja Te los contamos al volver Bien y les contamos que en el límite entre las selvas de Amazonas y Moyo Bamba se encuentra el conocido paraje como Bosque Colibrí Así es hasta este tejado y mágico lugar llegan cientos de miles de turistas con la esperanza de poder apreciar al ave más pequeña hermosa y rápida del mundo en su hábitat natural Es considerado el ave más pequeño del mundo el colibrí o picaflor bate sus alas a más de 200 veces por segundo Una maravilla de la naturaleza que solo pocos pueden verlo en su hábitat natural Por ello muchos turistas ahora realizan un alucinante viaje al refugio de estas bellas aves a los bosques que limitan las regiones de Amazonas y Moyo Bamba conocido como el bosque colibrí No hay 22 especies que son regulares y hay algunas 4 o 5 otra media docena de especies que se ven con poca frecuencia Pero estos colibrí son demasiado rápidos que ni siquiera nos dejan sacar una fotito Claro para tomar la foto hay que agarrarle el truco porque ellos generalmente siguen una secuencia entonces el fotógrafo que toma fotos a colibrí generalmente Tiene que estudiarlo Tiene que estudiar un poco cuál es su movimiento cuál es su rutina porque a veces se sientan en un palito después del palito se van a la flor En la reserva de Huacanqui en Moyo Bamba se colocan bebederos de agua con azúcar para que los colibrí lleguen y puedan ser fotografiados Es el néctar que ellos necesitan para tener energía y así moverse tan rápido Y al siguiente día que está ya congelada se quita o se baja de la frijería o del congelador y se deja así arrebentir nuevamente y allá se pone el néctar y el azúcar azúcar para ir a sabor luego otra vez se pone a congelar para que tenga el cambio de agua viva a un proceso ¿Y eso toman los colibrí? Eso es los colibrí Para captar a los colibrí es todo un reto hay que levantarse muy temprano En estos bosques ellos están libres y los turistas deben llevar sus binoculares y tener mucha paciencia Hay 25 especies de colibrí que se han identificado aquí La más bonita es la cresta de coquet que lo vamos a ver arriba es un colibrí que tiene una cresta naranjada muy bonito es pequeñito es el más vistoso de acá el que llama mucho más la atención Son muy desconfiados y rápidos miden apenas 11 centímetros como máximo y pesan un promedio de 10 gramos Si bien viven un promedio de 4 años se han visto casos de colibrí que llegan hasta los 12 años Si ama la fotografía los retos y la naturaleza viaje al bosque de los colibrí en los límites de la selva de Amazonas y Moyobamba hogar de las aves más pequeñas hermosas y rápidas del planeta Hoy es un gallito de las rocas Y este es otro punto del Perú que usted debería conocer y que está a solo 20 minutos de Rioja Ahí se encuentra un extraordinario refugio cuyas posas de barro medicinales prometen curarlo de cualquier dolencia y rejuvenecer su piel Ahí estamos En el centro turístico de Yakumama en Rioja hay un lugar poco conocido y que se ha convertido en el refugio para aquellos que buscan curar sus males y rejuvenecer Las posas de barro medicinales de Shawar Yaku ¡Esperen! ¡Esperen! ¿Qué tienes? Chicas no te lo desinventa la cámara Aquí es inevitable encontrar chicas bellas porque según los lugareños estas aguas rejuvenecen la piel y también sanan Lo gracioso es que todos comenzaron a llegar cuando vieron que los animales enfermos se curaban al tomar agua de aquí Se dominaba Colpa porque aquí venían los animales a tomar agua y a curar sus males Si esta agua fue buena para los animales también es buena para el ser humano Hay personas en este lugar que dan a tomar esta agua a sus vacas y adquieren la fertilidad cuando son infecundas Está a solo 20 minutos de Rioja en el caserío La Primavera y hasta aquí llegan muchos abuelitos personas de la tercera edad que toman esta agua y dicen que le da vitalidad Un señor que nos ha contado que 80 años y está esperando su esposo un hijo ¿de verdad es? No, dice que su señor no la aguanta Los que viajan a Chahuayacu disfrutan de la paz del lugar y la mayoría opta por dedicar varias horas a la pesca Lo único malo es que aquí se come lo que se pesca Sofía terminó en dos segundos su chiqui pescado y Picona volvió al río a intentar capturar algo más grande pero logró sacar solo una hoja Bueno lo importante es relajarse divertirse con los amigos y salir algo más rejuvenecida con las aguas medicinales de estas pozas Ya sabe la selva de Rioja los espera Yo necesito reencaucharme antes de decir eso así que me voy a la poza Te vas a Rioja Perfecto Nosotros nos vamos hasta el día de mañana a las 5 pasen muy que me voy